Tortugas, te acuerdas brotes Ahora te digo Sí, sí me acuerdo, el tuyo, ¿verdad? Sí, tres, cuatro, cinco, seis No sé si me escucháis, creo que sí Creo que sí me escucháis, pero bueno He cerrado y vuelto a abrir un momento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bizarre 993 Desconectado Ahora sí hay calidades, gente ¡Ahora sí! Buena, coño, la primera Tres, cuatro, cinco, seis Pues ahora ya está ¡Ole! Un bug Ah, de las tortugas, sí Pero era de estoico No paraban de excavar Estaban todo el rato excavando Había millones de partículas todo el rato ahí Y creí de platín Vale, podéis elegir calidades ya Ahí tenéis Que había mucha gente quejándose Pues mira, ahí lo tenéis Tío, ¿por qué es aleatorio eso? O sea, no lo entiendo O sea Tiene que ser un bug, ¿verdad? O sea, una feature no puede ser Sí Es verdad, paso vídeo Pasa si quieres Yo ya lo he visto Pero si lo quiere ver alguien más Dale Es que le das lo que tienes mal Lo que tienes mal internet Sí, ahí está Hola, hola platín Hola, XD Hola, Faison Faison ¿Qué tal, guacho? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó, Ina? Los afiliados tienen las desventaja de que es aleatorio Es una mierda, tío O sea, quiero decir Esa aposta Ya me carga Bien Me alegro Es porque Twitch es asqueroso Si hay que llegar a ser partner Para tener siempre calidades Es que tío ¿Qué asco, XD? 3, 4, 5, 6 ¿Quieres que este directo se pueda ver peor? Pues Hacemos un canal grande para eso YouTube, pero hijo de puta 3, 4, 5, 6 Ni modo, gente Yo no quería Pero va a haber conseguido el partner Este remedio Yo no quería Pero habrá que hacerlo Que decían de un bug de tontugas De tontugas Que mona Ah, la tortuga de estoico Tenía un bug en su mundo Que las tortugas no paraban de excavar Estaban todo el rato escarbando Todo, todo el rato Sin puto parar de escarbar Ese era el bug Estaban piensas en ese ciclo Habrá que poner cara de youtuber genérico Ahí poner flechas Hace falta flechas y mierdas ahí de Ah, Dani Ese bug, mira, ese es Lo he puesto ahí Hay un bug que se quedan Escarbando en arena Sí, sí Ahí Ese es, ese es Justo Ese es, ese es De lo que estamos hablando Vale, sería Menos 114 359 Estoy guión bajo cero No solo se quedan escarbando Sino que comen infinitamente Y ponen muchos huevos Ah, sí, sí Se quedan ahí pillados Me guiminguió en bajo guitarrista Porque está de puta madre Por eso Tortuga minera Tortuga minera Porque está de puta madre Lo quieres, cojones Ya, ya Ya, ya Puedo alimentar a cada rato Pero la otra no le puedo dar nada Se llama Juan la tontuga C, tonto Juan Se llama Juan la... Pero como es tan cute Y no, no se puede No se puede Es buenísima Ella Menos 137 250 A ver qué tal el ángulo Salí y entra del juego Sí, yo te diría que hagas algo así Si no, no sé decirte la verdad Está bugit Está bugitada 137 Menos 137 250 Menos 114 Y 359 El ángulo es Menos 11,9 Ok Qué lindo, Minecraft Ya Ya Sí es Sí pasa Ángulo es Menos 11,9 Voy a intentar hacerlo bien a la primera, ¿vale? Menos 11,9 Vale A ver si Me he cambiado el ángulo Me cago en mi puta madre Ya he cambiado el puto ángulo Es que me tengo sistema Así con una Con un reinicio no se soluciona Pues ahí se te Ahí se te asustas Eso me ha pasado con todos, ¿verdad? Menos 11,9 Vale Estoy guión bajo cero ¿Qué macho? Ahora a buscar dos torturas Bagged otra vez Para el mundo pirata Torturas Dos torturas Sí, son bastante torturas Son bastante, bastante torturas Quedará bien a la primera Estoy apostando A que quede bien a la primera, ¿eh? Estoy usando cristal Así que estoy apostando Todo a mi jugada Estoy haciendo un Un all-in, ¿eh? Un all-in de libro Ahí no No, ya lo jodí Lo puedo apañar, creo No Lo apaño, lo apaño Se apaña, gente Se apaña, se apaña Se apaña, se apaña No ha sido problema eso, ¿eh? No ha habido problema ahí A ver ¿Podría hacer algo con los botones? ¿De dónde salir? De aquí Estoy tenso, ¿eh? Vale, pero con estos botones No puedo hacer nada No encaja Ah, igual puedo De mi ¿Por qué? ¿Por qué no encaja? Joder, tío Joder, de verdad Momento Ya está Acaba el momento Cris Cris Tiquito El tema de volver al bici Cerrado Cris Tiquito Si se dan el mecan No se arregla, pues F Sí No sé decirte la verdad Es que no, no, no sé Está tonta Pues sí Alicia Traga mucha Alga Salgo del mundo Salgo del juego o del mundo Sería el juego en cero Porque salí del mundo Y Juan dice en el pastel Pero, ¿cómo sos tan cute? Pero Ina, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para ser tan cute? Creo que el Padfante no funciona bien También puede ser Acercarlas artificialmente Sí, muévelas No sé No sé cómo las tienes ¿Con agua o empujas? Yo decía empujando Pero sí, también vale con agua Claro No sé Uno Dos Tres Es que no No Uno Dos Es que este ángulo Para hacerlo a mano Va a ser un puto coñazo ¿Sabes? Estoy-bajo-cer Va a ser un putísimo coñazo Tremendo Se me bujean las tortugas Y genera nuevos infinitos Y a Ina se le bujea Para que uno coman X de Ta-Arien Minecraft Ta-Arien Si empiezo desde aquí Ahí, no Pero ya has jodido el puto ángulo De mierda, tío A ver, me cago en Dios Es que eres tonto, tío De verdad Por Dios Llénate del puto bloc Que te hace falta Que me haces subnormal Bueno, parece Eres Imagínate He dicho menos 11,9 ¿No? A ver, menos 11,9 Martínatus 12 Hola, Martín Ahora volvimos Irón Mouseletsgo Sí, he vuelto hace rato Lo que pasa es que He cerrado y vuelto a abrir Para el tema de las calidades Que había mucha gente Que se quejaba por el tema De que no podía verlo Los 11,9 Hemos dicho No, ahora no existe No te jode Ahora no existirá Menos 11,9 Tío, existió, ¿verdad? Es que fui a mi mini granja de oro Y digo, oh tía Porque no caen bichitos Y resulta que el huevo No tíe ii ¿Brotes dosa? ¡Nota! Ah, si no está Es... Seguramente Si no está el huevo Es porque lo has colocado mal Y algún pigman Ha podido pisarlo y romperlo Ah, vale Perdón por no estar muy atento Brotes dosas No, 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 no No te preocupes Menos 11,9 Es que no consigo Que salga el ángulo otra vez, tío ¿Por qué? ¿Por qué no sale? Joder, tío De verdad, Ángel No sale Menos 11,9 No sé qué coño he hecho antes ¿Por qué no sale? Joder Ahí sí, ¿sabes? Pero es que así no puedo Voy a bajar por lo menos hasta aquí Estoy Guión bajo cero Se puede poner mal un huevo Bueno, si de sueste lo pillas Con la bragueta del pantalón Hombre, a ver, se puede Como puede ver Se puede poner mal Sí Como cualquier cosa Se puede poner mal un huevo también Bizar 993 Ahora miro el hostillito Y si le bajas la sensibilidad Al mouse brotes Para el ángulo Es que da igual El problema es que cambian enteros Y escuché que andaban hablando Cositas de Chile Ah, el tema de El tema de Pagar No me acuerdo cómo era No me acuerdo cómo se llamaba El tema de que pagas Media casa Tardan unos años Y te la hacen O algo así Pagas parte de una casa Como que te financia la otra parte Y luego la construyen No me acuerdo cómo era Algo así No me acuerdo qué nombre era Tipo con la trampilla Lo puse arriba del golem Tipo con la trampilla Pues no debería romperse La verdad No sé No debería Pero si no está el huevo Supongo que será eso Si el huevo no va Debería ser eso Si el huevo no va Si han quitado el huevo No va a encajar esto otra vez ¿Verdad? ¿Por qué he vuelto a usar cristal? ¿Por qué he vuelto a usar cristal? ¿Por qué he vuelto a usar cristal Como un disminuido psíquico? ¿Se lo explica alguien? Van a ver todo uno Y le van a dar por el culo Si no te gusta Te jodes si bailas Luego quito lo que sobra Tengo que sobra Porque ahí irá gris Yo creo que así Me sirve Pero bueno Si uno Pues si lo pusiste encima del golem Debería estar bien La verdad No sé Puñalada Eh, hola gamers El hosteito entonces era de gamers ¿Verdad? Perdón que estaba contando bloques Como siempre Como acostumbro Hola gamers ¿Verdad por el hosteito? Es verdad Ahora que he reiniciado Todo el hosteito se ha ido tomando por culo O sea, que bien Joder, que asco, tío De verdad Ah, pero depende de la vivienda Estificaste que no hay ningún bloque De... Que sea entero Que sea como me ahora Ah, bueno Me ha dado dos Chachi Chachi Recolecte los huevitos Recolecte Da un co... O sea, da un coñazo Es una pereza Es un coñazo Hacer una granja decente De huevos De tortugas Yo solamente lo he usado Para la granja de slimes Solamente he usado Para eso Porque he usado con portales Y uno de los huevos Para liberarte de los pigmans ¿No? Solamente he usado para eso Y los he farmado todos A mano, entre comillas O sea, que... A ver por el hosteito bizarro Ah Y... Cliffy Crout Cinco A ver por el chunchunbaru Y bienvenute al canal Cliffy Hola Hola Cliffy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué se cuenta usted? ¿Cómo le va la vida? A ver todo esto por aquí Venga, va, coño Me va a quedar de puta madre esto Va a quedar de puta madre Se puede Se puede Vamos a acabar algún día Bueno En conclusión Ina tiene mala suerte Y no poca Se le rompen los huevos En la granja de oro Las tortugas no dan huevos Y nace en Venezuela Terrible su suerte Terrible su suerte Bien, y tú pues aquí Laburando Laburando Estando cerca Vislumbrando ya Por fin El final Del proyecto espacio Es esto La decoración Del end Por fin parece Que es posible Por fin parece Que está cerca Nací en modo ultra hardcore Nací en modo ultra hardcore Si es verdad eso Es que no sé yo esto Estoy guión bajo cero Ni que nacieras en Africa Kappa La zona queda rara También Pero es que No sé hasta qué punto Claro es que queda rara Vale, sí Tendría que añadirlo así Tendría que dejarlo así Y así queda muy feo también No me convences Este voy a dejarlo así Así o algo No sé No tengo ni idea De cómo arreglar Esta puta mierda El rey del cao Gracias por el chun chun maru Y benvenuti al canal Voy a ver en mapas Cómo queda este ángulo Porque no me convence nada Pero bueno Onifgan Tío, a ver Querías poner Onichan Porque Joder, loco Pero bueno ¿Qué tal, guacho? Benvenuti al canal Voy a poner ¿Este ángulo era? Era como por aquí Más o menos No creo I think Creo que era este No lo sé No lo sé ¿Es este? ¿O no es? Sí, sí Vale Hemos acertado Jackpot Creo que nos queda No sé si queda bien o no Voy a rellenar esto un poquito Voy a hacer la puntita Para ver cómo cae ya La punta de lanza Así, ¿vale? Para ver cómo cae ya La punta de la flecha Así Con esto de sobra ya Hacer un poco este La otra Bien Y con esto de vida sobra Para ver la punta Poder arreglarlo Así Ahí está mejor No, queda muy raro 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 No sé cómo coño Hacer la puta punta De mierda esta No queda bien Flor Marquez 486 Hola Hola Flor No me convence esto Una mierda Estoy Guión bajo cero ¿Saben qué descubrí? Un nuevo color Lo llamaré Tu puta madre Ah, vale Bizar 993 Buen color Joder, hoy leí una nota de Tailandia El presidente por decirlo así Es un dios Tienen que adorarlo Y cualquier chiste o ligero comentario negativo Pun 50 años de cárcel Hostia puta, ¿no? Según dice en su constitución El presidente es un descendiente de su dios XD Buena No lo estoy viendo esto, eh Igualmente Es que ya se va a ver muy raro siempre Yo creo Lo voy a ver en el mapa Es colocado ahí un momento Pero no me convence nada esto, eh No me convence en nada Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía eso El presidente o el rey Porque se tiene el rey Momento mantita Ay, no, pero tiene Jodas No he dejado eso así, ¿verdad? No he sido tan imbécil de decir A ver qué tal queda Y dejar eso así Ah, pues sí Ole mis huevos Ole mis huevos gordos Es que no queda bien De ninguna forma Esta puta mierda No queda bien Qué puta rabia Me está dando esto, tío Qué puta rabia Me está dando Esta mierda de juego A ver INAEMDZ Pues creo que me han faltado Unas slabs Sin Amp payasa Ah, eso puede ser Estoy guión bajo cero Eso te puede ser, puede ser Y tienen estaruas de oro En su honor Y tienen el aeropuerto Más caro del mundo Además de que literalmente Gente muere de hambre Y demás Es cosas de un dictador Y comunista Es una dictadura militar, ¿eh? De Tailandia Es una dictadura militar Voy a ajustarlo, ¿eh? Ya sé cómo lo voy a hacer Y ya está No es quizá la forma más geométricamente perfecta Pero es prácticamente buena Así que ya está Hostia Eso suena a LATAM Estoico XD Suena a LATAM 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 La, 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 Tom ¿He dejado los mapas allí? Sí, bien hecho Ahí He dejado allí los mapas Buena Estoy Buena 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 Eso es de lo que dijiste tú O sea para sumar más XD No, no, ya Te hemos entendido, creo Creo que te hemos entendido Vale, si lo dejo así esto Podría poner esto aquí y ya está Si hago así Bizar 993 Si hago así, ¿qué tal? Que saqué cuentas Con lo que pagó Microsoft Argentina podría pagar dos veces la deuda externa XD Ay, Dios Bendito de verdad Joder, ¿sabes? Hola Hola, Juancete ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Microsoft compra Argentina Estoy guión bajo cero Naice Naice Microsoft compra Argentina Siguiente compra de Microsoft Hola, Juancete ¿Qué tal, tío? Como estamos Yo uno poco sad Bizar 993 Ojalá Que podría ir peor, ¿sabes? Ya, eso sí Es que podría ir Es que podría ir Es un mal, no Pero peor No se ponga No se ponga cero O sea, que se De repente Todo el país Empaleados de Microsoft ¿Sabes? Estoy guión bajo cero Naice Naice Ay Na I C Sí, lo leo bien, ¿eh? Bueno, más o menos No, pero Ve, ve, ve Naice Naice Imagínanos cagándose de risa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? De repente me he ido un momento Y aquí la gente se ha dado un besito Ah, vale ¿Pero con pito fuera O sin pito fuera? No sé Eso que te lo diga Leio Me gustaría ¿El qué? Que compre Microsoft Argentina ¿Te refieres? ¿O que te gustaría? A ver, tío Ahora debería quedar Pero, joder La puta madre que me parió Debería encajar ahora Pero su puta madre ¿Sabes qué sé yo? Vale, a ver ¡Uy! Yo diría que sí Yo diría que ahora vale Venga, va Ay, no, Ángel Eres tonto, ¿eh? Lo tengo cristal verde Ah, sí Verde, ¿sabes? Gris Sí tenía Vale Ajustamos esto Ahora sí está Por fin Joder, lo ha costado Ah, seré en fiesta de Microsoft, sí Pito fuera Dice Martinatus ahí Pito fuera Con el 2.3 de Iron Maus ahí Hola, hola, Minato ¿Qué tal, guacho? Bueno, a ver Bueno, pues al final No era así XD Bueno, a ver Pero fácil En el sentido de Es mecánico esto Pero bueno O sea, a ver Que sí, se ha arreglado en un momento Pero... ¿Entiendes? ¿Cómo costó? Dice Martinatus Tendrá un derrame Ah, perdida esta coña Lo tenemos, lo tenemos Habría que matar Para terminar esto Pero bueno No sé qué voy a hacer La verdad Sinceramente No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Para poder terminar esto En algún momento No lo tengo muy claro Uy Que cierro todo No lo tengo muy claro Te ayudo Estoy roto, eh Estoy rotito por dentro Ahora mismo Estoy bien, bien Rotito Voy a dejar todo esto por aquí ¿Te doy el cristal gris? Sí, perfecto ¿Qué me hiciste Mientras te besaba? Ay, Dios mío Lo que está pasando En este chat Define un momento No, un momento Nada, nada ¿Un momento qué es? Una semana, dos Eso no es nada, hombre Un momento, un momento Ya, pero tienes dos semanas Es un vez Ahí está el problema Pero un momento Una semana Semana y media Dos semanas Eso no es nada, hombre No es nada Voy a dejar un poco de esto Ya que estamos Un momento Igual, dos horas Ojalá, dos horas No, por favor Ojalá, un momento Fueran dos horas Momento, son dos semanas Vale Vamos a ver Siguiente punto Uy Estamos aquí Y sería Menos 92 259 A mí no recuerdo Que está puesto el spike 92, 159 También he empezado Una hora tarde Pero Buena, Sara Menos 44 362 Vale Venme al otro lado Pero Porque creo que es mejor Empezar desde ahí En este caso Empezar con la puntita La puntita nada más Pero si no, empieza por aquí Y... Porque es la parte más delicada Así que Puedo manejar mejor Como encaja Vale, era Menos 92 Menos 259 No, menos no 259 sin el menos Menos 44 Y... 3, 2 3, 6, 2 3, 6, 2 Vale Y el ángulo es Menos 25 Es un ángulo ya Que yo creo que no habrá problemas Eh, hola Volker ¿Qué tal, tío? Buenos días Regresamos al verde Sí, hijo, sí Sí, hijo, sí Correcto Joder, qué dolor Gracias para los costellitos Volker, coño Gracias, guacho Que he tenido problemas hoy Con las calidades Pero bueno Hombre, Volker La puntita nada más Como se la sabe de Juan, eh Como Juancete Sabe lo que es bueno Es espectacular Promo a Volker Vayan a seguirle Es un pana Es pana Es un tío de puta madre Vayan para allá Menos 25 Clavados eran Sí Clavados Eh, iba a decir No existe, sí existe ¿Dónde es? Eh, no Madre mía Vaya idea Tiene cero en la cabeza ¿Incluyen pitos Esas ideas? Sí ¿Ves? Ya sabía yo Sí, ya le conozco Ya le tengo fichado Ya le tengo fichado Al perro Me sirve, me sirve Como el meme de Messi Qué bueno este meme de Messi Vale, no ha cambiado el ángulo Esto es tenso Pero como su puta madre Pero bueno Un poco flojo Pero es pana igual Pero hijo de puta Pero hijo de puta Más verde Dice Martinatus Sí, ya lo siento Hemos vuelto al verde A ver, la parte buena Es que es el último arco del verde El último arco No me refiero a arco de Geométrico Sino arco del anime Es la última fase Del puto proyecto de mierda ese Había visto tu pixel Me hubiera en la esquina ¡Ah, sí! El de la esquina Ese me lo hizo Me lo hizo Vaquita Me lo hizo Vaquita Lleva poquito ahí Buena, Ángel Buena Ah, bueno Me, me, me Deja con él Yo creo que sirve Yo creo que sirve Espérate, voy a cambiar Bizar 993 Así Paso Flojo que si, loco Si Vaquita leía su chat Y Volker lo ignoraba Completamente Ah, bueno A ver Pero sí La megumina ahí chiquita Lleva poquito Lleva poquito ¿Cuándo la estrené? ¿La estrené antes de ayer puede ser? Creo que sí De parte del culo Creo que la estrené antes de ayer Que fue cuando me la dio Me la dio el día anterior Pero bueno Cuando me la dio Vaquita Ahí está Tomonis Con el laburo Me voy a morir Que me voy a matar Banda Me mato Y que apican los mosquitos Me va a llevar más tiempo ¿Qué pasó? Droga Droga Correcto Hacen el laburo ¿No? Todo esto No está usted laburando ¿Qué tal vas? Vamos bien Un poco hasta el pene Pero bien Nah, estamos bien Estamos bien Estamos chachi El único problema que ha habido realmente Ha sido con el tema directo Que lo he cerrado Y lo he vuelto a abrir Por el tema de las calidades Pero nada más Por el tema de las calidades Porque Twitch es apenas Un alemán de los años 40 Es apenas alemán de los años 40 Y para que el directo Se pueda ver peor Tiene que ser un canal grande Si no, de dudas vergas Yo, tú loco O sea, no quiero más Quiero menos, ¿sabes? Quiero menos Menos frames O menos render Menos render Menos resolución Me ayuda a la polla Me mordí la lengua muy duro Y ahora tengo un rotito Que duele serpias C, R, Y Un rotito que duele Código carmesí Código carmesí creo que era Me suena Me suena que te pasó alguna vez Más tierna Ah, pero se ha hecho daño Se ha hecho daño Eso es bueno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Y aquí disfrutando Pero muchísimo Eh, así Supongo Ahí que es Creo que es así Tampoco igual, eh Quiero decir Ahí mismo da igual Que esté el dos antes O el tres antes Visualmente va a quedar Prácticamente igual Y si vemos que de ese entorno Lo puedo cambiar siempre después Y creo que es así Por encima de todo Eso le llama ser todo un capo No, la verdad es que Me drogo fuertemente las noches Sí, lo sé Más de seis pastillas Entonces en ratos No puedo ni existir Se me resetea el Windows En ratos Eh, pero yo tengo que ser consistente En esos tiempos Pero ya paré A papacha Aina La alza Y la secuestra Para llevársela a su laburo Y montarle un altar Y montarle un altar a Aina Nah, espérame Volker, tengo aquí Pero coño Volker Que tienes el momento pastilla Tienes la animación De me estoy drogando Momento guacho Es como mi momento guacho Pero con pastillas Ya está, tío No pasa nada No pasa nada, tío Sí, de los activos Todos los jueves A la hora sin falla Para las entrevistas Vale, te piensas, eso sí Te referías a ello Estaba guay, pero, tío Estaba guay A mí me gustaba verlos No llega a ver muchos Pero coño Llega a ver Estoy guión bajo cero Coño, más de cuatro Más de cinco Llega a ver Llega un tiro a Apto Lina es de todo Escoria le escupe Lina es de todos Ahí, jafua Como osas Ahí están los tres Ya digo No llega a ver muchos Pero coño Más de cuatro Y más de cinco Sí que estuve Y ya se muere Bizarse de espolla Tranquila, Ina Yo te cuido de estos salvajes Le da pat-pats Le da pat-patitos Ina bonita Pat-patitos chiquitos Ina preciosa Uff Me querría morir ahora mismo La verdad, eh Joder Jesus Christ A mí también me pasa Jesus, Jesus Christ Lo de morirse, dices No Hablamos de 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 Joder, que buena conversación Incorpórenme Poder como experto Del tema Hablamos de Hablamos de que tendríamos la imaginación Para crearnos Pero en lugar de terminar siendo Beugees Terminarías siendo puro fanservice Porno Y ya está Entiendo Huye al laburo Huye al laburo Pero Bueno Pues nada Sale de aquí Y se va corriendo al laburo Ya me jodería La verdad Ya te escaraste Sí, eh Ha ido ahí Estoy deseando que esté la comu de vaquita para rolear No, no, no Ah, la comu de a mí No dices, ok Eso es bueno Ahí ya me da igual Huye al laburo Eh, 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 eh Ahí la dejan en paz, eh Sí, sí, sí Mira ahí Ahí llorando Pero chica Pero por favor Nat Gracias por el chunchumbano Nat Y benvenuti al canal ¿Qué tal guacho? ¿Cómo estamos? Dice Ruboncito Estoy intentando hacer lore De por qué hay un Among Us gigante en el End ¿Me recomiendas algo? Lore de por qué hay un Among Us gigante en el End A ver, yo qué sé Los Among Us eran Eran Astronautas, ¿no? El End es como un vacío espacial O sea que ya está No hay mucho más que pensar Es uno que le echaron de la nave Es uno que le echaron de la nave Y se quedará ahí flotando en el infinito Ya está Estoy deseando tener una pistola Y matar a todo aquel que quiera raptar a Ina Qué bueno Pero si raptar a Ina está bien La auténtica salud Vamos a ver, sería Menos 12 Y 358 Siguiente El traducio pone que es un alien O es un tendillo Ya, ¿y qué? Pues eso No lo sé a la Among Us Pero sí, sí, sí Es que mi pana Como cuando quiero cerrar algo Tengo la fuerza de bebé Pero cuando me muerdo la lengua Parece que soy un animal salvaje Que no ha comido en cinco días Serpias Tengo fuerza de bebé Pero chica Tiene poderosas mandíbulas Me sirve Ya está Pero para sacarla de Venezuela Es otra cosa Ah, pero es otra cosa Eso sí, ¿eh? Menos 68 260 Menos 12 Porque estoy de fondo 358 Bueno, sí Porque No, no, ya, sí, sí Menos 29,7 Es el ángulo Menos 29,7 Menos 29 Cosas que no se deberían Menos 29,7 Coma 7 Coma 7 Coma 7 Ahí está Jugada maestra Pica la nariz De la cocaína Fuerza de bebé Ya, ahí tomó Ah ¿Qué hacen? Estamos decorando el lente Estamos dejando el lente Bonito Estamos haciendo ahora Estamos calculando ángulos Para la decoración geométrica del suelo Eso andamos haciendo Tenemos los puntos clave marcados ya Tenemos ya los cálculos hechos Pero hará falta calcular por encima de esos cálculos Otros cálculos más Tenemos que hacer ángulos, da igual Tenemos dos puntos Y hay que unirlos ¿Cómo? Una idea recta En Minecraft Jodido Un amigo mío decía Dale con fuerza de mujer embarazada Y yo he intentado levantar una viga de metal Me dijo eso y se me cayó Y yo estaba partiéndome el culo Pero chico Pero porque es Cool Dicenato Y nadito triste Pero bueno X de ahí Dicenato Madre mía Cero de verdad Me vale Me vale Me sirve Me congratula Has dicho tú Me congratula Me vale Los amo mucho bonitos Espero que sean muy felices Y que disfruten las cositas que se permitan hacer Los amo mucho bonitos brotes dos astolfolos Pero bueno Pero que cute Martinatus Así que eso Andamos decorando cositas Decorando fuerte Oh Dicenato Oh Más cuco el Martinatus Más cuco El tarapito Del canal El trapito Que le sabe Al Iron Mauser Bueno Le sabe a todo el cabrón Es un mago tío Es un mago del mal Que hermoso Dicenato Verdad que si Si que lo es Si que lo es Si que lo es El jodillo Si ¿Qué pasa? Nada Ah bueno Vale Ay Estoy Que me muero ¿Qué pasó? Imagínate estándote Reventándote El esfínter De la fuerza Cuacer Y un amigo Te dice Dale con la fuerza De mujer embarazada No sé tú Pero yo no podía Parar de reírme Ya 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 Es normal 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 Ay Jesús He pedido las bolas Muy rápido Me he desinflado Muy rápido Es una ventaja Que el budismo Nos libere de los deseos Porque desearía patearte ¿A quién? ¿A mí? ¿Por qué? ¿A mí por qué? Pregunte Nad Pregunte Dice Nad Pregunte Pregunte ¿Qué quería preguntar usted? ¿Quieres unirte a un server? No quiero Si es eso no Voy a retomar las entrevistas Y el rol nuevamente El rol soy Es verdad Lo sabía Eso yo Casi me gusta Ahora que tengo Con bicho Ah Co bicho No sé que tienes co bicho Hijo de puta Tengo que cambiar mi rutina Ya Por completo de las pastillas Mi medicamento normal De la diabetes Y la presión Sietagliptina Metformina Reminsartan Hidrocloracit 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 Hidroclorotiacida Aspirina Higmagenesio Me las tomo en otro horario Para que no me choque Con los medicamentos Del cobijo Del cobijo Todo un show Pero espero que funcione Para streamear Mejor de noche A ver que tal tío Bueno Porque tienes un mapa De una chica anime Ah vale Porque me hace compañía Es como La estampita de la virja Que lleva todo por ahí En el bolso Para que la proteja Es lo mismo Y aparte Es mi avatar De JPG Tubo Mi avatar de VTuber Le podías dar patpats Hay un canje Para darle patpats Una manita Y la cabeza Y ya está Por eso es Chale Dice Bizar Uh ya comió Si Ah no funciona el bot Se ha caído el bot Se ha caído el speech chat Espérate No El speech chat está Porque no he leído eso Y bueno la respuesta No no la respuesta No sé por qué Me he liado Tío me he liado Perdón Ah ya Dice Nanet Martínez Eso es Y Volken Un patpats Es como tu pareja Si funciona XD Ah No lo sé Me hace compañía Yo que sé Doble patpat Prueba Prueba No si funciona Si funciona Cosa mía Cosa mía Ya me anunciaron Muchos amigos Buah Nanet Que suele estar por aquí Casi siempre No hace más Que canjear patpat No canjea otra cosa No hace más Que manosearla Es espectacular Es pero espectacular Si XD Si es eh Si dice Martinatus Eh estoy caído Con el monte de Kriagor De Kriagor Bebiendo Kriagor bebiendo fuerte ahí Porque eso es tan popular Los emotes de bebiendo Tío Porque es tan común Que toda la gente Tenga un emote Bebiendo cositas O sea Son monos y tal ¿Tanto? Tanto Ahí está Bizar ¿Ves? Bueno Y ya está comiendo galletas Las galletas tienen lore interno O sea Me gusta más la galleta Que comien Bebiendo Sin más Qué aburrimiento De lo que estoy haciendo Pues sí También te digo Si te refieres a que te abuelas En el directo Te puedes ir O sea Rollo De buenas Pero te puedes ir Si no te gusta O sea Tengo un problema Vale Tenemos este ángulo chachi Vale Voy a tener que irme a rellenar Que es mucho más divertido Es horrible Es peor Es peor Es literalmente rellenar Sin pensar Así que Espero que te guste Te la dedico Te la dedico esta Estoy Guión bajo cero Con las pajas ¿Qué pasó? Podríamos hacer Kumegumin Este bebiendo O eso parezca Pero realmente Tiene pedazo de dildo En la boca Y una EMDZ Me varearían seguramente Me encanta Porque el de la galleta Es porque siempre estoy Comiendo galleta Durante el directo XD El ricacao No es aburrido Mi señor Brotecito23 Me inspira mejor A seguir jugando Minecraft Dice el ricacao ¿No hay que estar por aquí Ricacao? ¿O sí? Yo me acordaba Y si quiere Vale el Minecraft ¿Cómo a qué te refieres? ¿Te refieres que no te vale El Minecraft? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿Por qué no te va en el PC? ¿A qué te refieres? ¡Qué buen lore! Inamsaurio Me gusta el Inamsaurus Dios El Inamsaurio Es Jesucristo Y Martínez Ahí con los corazoncitos Con los corazoncitos chiquitos Los chiquizones ¿Qué monos? ¿Qué monos? ¿Qué monos? Me voy a matar tío Te lo juro por Dios Me voy a matar Juancete99 Falta un montón Mola el proyecto Vale Llevo 13 meses Para hacerlo 13 meses Para hacer el proyecto Así que Me alegro que al menos Os guste Porque joder Igual a mí me encanta O sea que A que le tiene que gustar al final O al más importante Que le tiene que gustar Es a mí Así que A mí me gusta Hemos ganado todos Pero ojalá acabarlo De una puta vez No te banearían Parecería que Tuviera bebiendo algo Pero nosotros sabemos Que dentro tiene una tranca Y se llamará Brotes 2 Sorbito Por currima compito Eh Debería ser Sorbito Oh Ina Pero que bonito tu avatar ¿A que sí? Es super cute El avatar de Ina Super super cute Super super cute Seguro no me vale el Minecraft Porque no lo he usado No he usado más nunca No lo he Ese E Va con H Delante de la E El E O sea E H Solamente se utiliza Para Para hacer E Para la onomatopeya Nada más Inaisai Pero sí que es Sí que es super cute Super cute Super cute Su anime Que tiene ya Eh Bueno Hay que decir apalabrado No sería apalabrado Sería encargado Mejor dicho Tiene ya encargado Su avatar 2D Siguiente 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 Maravilloso Igual que In Encargadito Su avatar 2D Tengo un montón de gas De verlo Para dejar de ser JPG Es culpa de que Siempre me corrigo el PC Coño Pues te corrige mal En tal caso Es decir E H Existe Existe la E Sola Que es cuando Utilizas En lugar de I E Si la siguiente palabra También empieza por I Con sonido I latina Episa Pa cuando una birra Episa Pa cuando una birra Pa cuando una birra Pisa Existe la E Con la char final Para la onomatopeya Existe la E Con la char pericío Para formas verbales compuestas Y de verdad Os prometo Que no es difícil Saber usarlas Os prometo Que no es complicado Distinguirlas Pero bueno Ya vuelvo Ok Nat Ok Yo seguiré aquí Colocando bloques verdes Seguiré aquí Con el infierno verde 2.0 Un infierno del que pensé Haber escapado Y claramente Clara Claramente Me estaba equivocando Que onda Dice Aza Eh hola Aza Que tal guacho Como estamos Aza Pues mal Andamos mal la verdad Andamos hechos pinda Andamos hechos Andamos hechos Polla Andamos hechos Polla Lere 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 lera Nada con el apéndice Increíble No con la apendicitis Que podría ser Por el dolor que causa Pero no El apéndice El peyuto espacio El centro Terminando por fin Esta puta mierda Volví Coño que rápido Ahora vuelvo Y tal cual eh Tardó 5 segundos Tardó 5 segundos Que tal Que tal Aza Por cierto Por cierto Aza Ayer fue super jueves Ayer es posible Que fuese super jueves Es posible Que Rangu Resuba El Sonic Boom Hoy O mañana Yo lo quiero eh Quiero mi Sonic Boom El GIF es hipnótico Verdad que si Todo mérito De Antonia Vaquita VT Vayan a seguirla Vayan a seguirla Mi señora esposa Una maestra Una grande Está bien chulo el GIF Verdad que si A mi me encanta Nada por acá Seguimos verificando Para hacer mi personaje Es verdad Estabas con el tema del roleo Estabas con el tema del roleito Aza No me acordaba No me acordaba No me acordaba Mira justo Justo hablábamos con Volker Que va a volver a hacer roleo Va a volver con el tema del DVD Con el DVD Ya enseguida además Ya enseguida Enseguida Super jueves Ayer fue super jueves Claro Está chulo el stream Lo que digo siempre Al final esto es Just chatting Y Minecraft de fondo ¿Sabes? Que está estupendo O sea yo encantado Porque en el final Minecraft para mi Hay modo de jugarlo Que son proyectos muy grandes Es todo el rato lo mismo Repetitivo O sea que O lo hago así o me muero Coño dos Chunchumaru seguidos Chunchumaru Increíble ¿Cómo que? ¿Kaloch? ¿Kaloch mi? YouTube Una vez por Chunchumaru Y viene al canal Y Sofía Owo 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 Cada vez por Chunchumaru A ambos dos Y benvenuti A ambos dos Al canal De hecho De hecho estoy haciendo Ahorita Revisando mi servidor De D&D En estos momentos Dele pues Dele 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 pues Dele pues Tengo muchas ganas La verdad De verlo Tengo muchas ganas De verlo Y ahora todavía no No me siento con fuerzas Pero en algún momento Si me gustaría participar También estaría guapo Estaría bien chulo Participar en DVD Nunca he hecho roll Por eso lo digo Nunca he hecho nada similar Pero me gustaría Incentarlo en algún momento Hola Hola Sofía ¿Qué tal? Y martelitos ahí Uy 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 Con las foquitas Ahora si Ya vuelvo Ok Nat Si que me gustaría Tengo muchas ganas De verlo Tengo muchas ganas De verlo De que participe En las cosas también Pero de verlo en general Y de participar yo En algún momento Si claro Claro Eso es la gracia Para mi si Para ti lo mejor Es jugarlo solo Yo por ejemplo Estoy totalmente Acostumbrado a jugarlo Con amigos Es como que Minecraft Single player No es lo habitual Para mi XD Si si lo entiendo Lo entiendo Y a mi con amigos No he jugado casi nunca A ver casi nunca Tuve un servidor Con amiguitos En el instituto Hace tiempo Pero es que Siempre me pasa lo mismo Que yo no me canso Y la gente Como es normal Termina cansándose En algún momento Entonces yo siempre No se El sentimiento de vacío De cuando sacamos un servidor Porque ser el único Que queda vivo jugando Pues me da mucha pena Me da mucha pena Hola Hola Marcus ¿Qué tal? ¿Escucho a Sara 1 de fondo? Sí XD El otro día nos mandaste A ver a Sara 2 En una raid Y fueron las risas Y saqué un ña Sí Yo lo vi Yo lo vi Ahí estuve Ahí estuve 2 con Sara 2 Ahí estuve 2 Ahí estuve yo con Sara 2 Sí X Y Sofía Canjea El emote No un emote No canjea El emote Yo solo estoy En mi mundo Rodeando ser pirata Haciendo navíos De otros camaradas Piratas Pero yo siendo El rey de ellos Porque patata Es mi mundo Lo haces tú Claro Faltaría más ¿Sabes? Bien aquí estamos Si me gusta Laburando No es el problema Con D&D Mi buen brote Es que es un compromiso Muy fuerte de tiempo Eso es verdad Eso es muy cierto Y es más complicado Con streamers Porque la mayoría Son muy ocupados I feel you De entrada Tiene que practicar Pactarme ¿Cómo? Tiene que prácticamente Pactarme De 6 meses A un año De su tiempo Para una sola campaña Ya Joder me gustaría Pero igual Volví Una pregunta Anime Y Sofía Ahí con los emotes Eh Ya también Hasta el fito Ahora Yo lo sé Volker Es difícil cuadrarlo Y con streamers Más así Esto creo que lo hablamos Alguna vez Creo que lo hablamos Alguna vez Esto de que Parecería que Online es más fácil Pero es más difícil Tú eres el terrateniente De la isla de Macasetas De cuadrar Eh No sé No sé esto El tema de cuadrar Lo diré Franjas horarias También cuesta más Y el tema de que Como no es presencial Es como que no hay un compromiso Tan firme De que a tal hora Se hace tal cosa ¿Sabes? No sé Si te entiendo Preservación S solo para subs No, para todo el mundo Para quien tú quieras ¿Qué significa Onichan? Ah, Onichan es hermano mayor En japonés Y ya está Tengo sueñito Y apenas llevo Sito a las despiertas ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? ¿Tienes sueño acumulado? ¿O qué? ¿Tienes sueño acumulado? ¿O estás ahí? Sopas Pobre cero Si yo jugué con amigos Terminé rompiéndolo todo Terminamos rompiendo todo ¿Esto qué pasa? Hola Hola ¿Tuvimos una conversación Así en el Discord de Vaquita? Sí, tuvimos una conversación Así en el Discord de Vaquita Sí Me suena muy fuerte Me suena muy fuerte Por eso lo comentaba ¿Dónde me escribo? Dice Aza No, allá Dice Nolet Es hermano mayor Nada más No lo sé Quizás no dormí muy bien No lo sé No lo sé A ver Yo no dormí tampoco muy bien anoche Pero no sé No tengo sueño No tengo Tampoco dormí mal Yo que sé, ¿no? Pero no dormí Lo más óptimo posible Quizás Llevo esto por aquí Llevo esto por allá Y seguimos Creo que este noche He dormido seis horas O así He dormido seis horitas No pongas kanjis En el Bueno, son kanjis Eso es hiragana, ¿no? Pero ¿Hiragana? No, es katakana eso Da igual No hables otros temas En el chat que contendamos Por favor Los emotes del calvo sexy ¿Cuál? Los emotes del calvo sexy No sé quién es No lo entiendo No sé quién es el calvo sexy El único calvo sexy Que yo relaciono con calvo sexy Es a Fitency No sé quién puede ser si no Y está ahí Echándole ojitos Te va a estar oliendo fuerte El mensaje Y dice Huele abaneable Hola ¿Cómo te llamas? ÁngelRBXS Gracias por el chunchunbaru Y benvenuti al canal ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estamos? Yo también me llamo Ángel ¿Qué tal guacho? ¿Cómo te va la vida? A mí es regular Me tiene aquí rellenando bloques O sea, imagínate Imagínate cómo estamos Y estoy ahí con los de laza Ahí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy A ver Ah, falta rellenar el medio de esto No lo hice No rellen esto de gris Lo hacemos luego Lo hacemos luego Pensaba que lo había rellenado ya Bueno, un looky Qué bueno dice Ángel Si soy, sí Calvo sexy No sé quién es Cosita de animación Eh, de animaciones del LOL Es un artista Eh, no sé si es por Google del LOL Ah, perro Ah, perro, perro Me interesa Te dijeron que no Pienso un poco Bueno, un minutito No pasa nada, sí Ahí Que me muero Ah, perro, perro Me interesa entonces eso, eh Me interesa eso Me interesa Exclamación host De Ángel No funciona O sea Exclamación host Es un comando Para recordar a la gente Que dé hosteito Pero no funciona allí ¿De qué me perdí? Dice Juancete Ahí es cuando vino Messi No, de nada Ha venido Volker Estamos hablando con Volkersito Del D&D De sus directetes Y del roleo En general como concepto De lo que implica Hemos sacado muchos temas A coalición Pero bueno No ha quedado claro realmente El tema del roleo Es que hay que matar judíos Lo que hemos sacado al fin No, es una broma Eh Es una broma Es que sigue por ahí Pero Twitch se enfada Voy a callar A ver, Twitch Twitch, por favor Mi familia escapó de Alemania Durante la segunda guerra mundial ¿Vale? Mi familia era judía ¿Vale? Mi apellido viene de la segunda guerra mundial Perdónenme, ¿vale? Por favor Pido perdón Es una broma Es un gag ¿Vale? No soy antisemita ¿Vale? Por favor Perdónenme Perdónenme, ¿vale? Por favor Vino Ibai Y dio 10 subs Eso pasó, sí Ahí con cara fachera Perdón, perdón Twitch Lo siento Lo siento, lo siento Twitch Perdóname Hace cuarto Hace cuarto ¿Hace cuarto que no está el directo? Eh, pues Llevo 52 minutos Llevamos dos horas y cuarto Pues suma Dos horas y cuarto Y una hora casi Pues unas tres horas y cuarto Dejémoslo en tres horas Más o menos Tres horas, eso es ¿Cómo calcula Bizarro, eh? ¿Cómo le sabe? ¿Cómo le sabe el Bizarro? ¿Cómo le sabe? Bueno, ya me voy Chao, hasta luego Donde falta Eh, matarlos Basta con que conozcan su lugar ¿En dónde? En las duchas Gracias, dice Ángel Dale, hombre Que hemos cerrado Y vuelto a abrir directo Por el tema de las putas calidades Que no me las daban Y había mucha gente que se quejaba De que le daban a internet y tal Que no podía verlo Por favor, Tito Twitch No permitas que este alma sin culpa Sea penada Es como le explico a la gente Imagínase que es como Una serie de anime Pero cada semana El episodio No lo puede ver en repetición No lo retransmite en ningún lado Claro, es que es eso Y aparte duro como una película Del Señor de los Anillos Versión extendida Entonces si te pierdes un episodio Te retrasas mucho Es que sí, eh Sí que es Sí que es, sí que es Me gustaría hacerlo, pero, eh Me gustaría Me gustaría poder hacerlo Algún día Alguna campañita de rol Estaría bien chulo Estaría bien chulo Algún día, yo creo Esperemos que algún día pueda Yo soy muy nuevo en Twitch Dice Ángel Están dando gente nueva, eh Hay mucha gente que viene Bueno, mucha gente Bastante, la verdad Que viene hasta acá y dice Soy nuevo en Twitch ¿Cómo funciona esto? Y digo, pues no sé Yo me dedico a colocar bloques Y a charlar de lo que sea Me dedico a jugar al Minecraft De fondo Y realmente estamos aquí Con Just Chatting Hablando un poco de la vida Y de la muerte en general Y de pingas Sobre todo de pingas De pingas Siempre que podemos Que haya alguna polla por ahí Siempre Y si no Es que el directo no va bien Si no hay pingas en el directo Es un directo triste Directo alicaído Un directo de esos Que no vaya la pena Casi, casi Ay, que me da la alergia Que me muero Que me muero Ay, jesucristo Estoy-bajo cero ¿Qué pasó? Yo me dedico a roba Banear gente Emoticono Cara de desconcierto Arroba Banear gente Ah, lo leo como el emoticono Eso, fíjate 2.6 Se lo leo como emoticono Cara de desconcierto Buena Buena Cara de desconcierto Es una buena traducción Del emote Me No lo sé Que se yo Ay, jesucristo Senpai No tengo la mentalidad Hoy para hacer esto Lo siento Una pena Tenía muchas ganas De terminar el proyecto De darle caña Para De apretar Para poder terminar El proyecto espacio De una putísima vez Pero no tengo la mentalidad Hoy para Para rellenar Así sin pensar Estoy overthinking Muy fuerte Estoy con el Oversinking A tope ¿Cómo te llamas? Ángel Ya lo he dicho Y aquí en Twitch Pues brotes Y Juancete Ahí ha antojado Mira cómo sabe Juancete Lo que es bueno Ángel Sí soy Sí soy Sí soy Sí soy Sí soy Ay Dios Hay un clip Hay un clip De hace ya tiempo De hace ya tiempo De mi señora Diciendo ángel Increíble Espectacular Si lo dice ángel No lo dice más cosas Pero maravilloso Maravilloso el puto clip Lolo Qué nombre más largo Me cago en tu padre Es por el chun chunmaru Y ven venido a ganar Lolo Pero coño Estoy Crión bajo cero A ver Es difícil escribir Con la mano izquierda La derecha La tiene atrapada Ah todavía Te voy a preguntar Todavía Era pregunta tonta Pero te lo dije antes Te lo dije antes Asuna en serio No quiero molestar Pero si tienes un espacio En la campaña Tu pregunta Y te paso mis dos personales Lo que sean necesarios Ya me han pedido Hasta el número de tarjeta bancaria Ok Aunque me pregunto Si era necesario No tiene pinta Pero bueno No tiene pinta Le pone ojitos ahí A Ángel Bizar Cuidado eh Estás en el punto de mira Estás ahí Qué pin, qué pan Tomando aguja No tengo mentalidad para esto Hoy tío No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé, no sé No sé qué hacer Lo que tengo que hacer Es trabajar en este proyecto Es que no tengo otra Es que digo Podría hacer otra cosa No, no Tengo que hacer esto Tengo que hacer esto Tengo dos opciones Pero O Sigo rellenando Y voy variando entre rellenar Y no rellenar Es una opción O me dedico solamente a hacer ángulos O solo rellenar No hay otra Hola bro Una pregunta ¿Sabes por qué no spawnean mobs En mi granja de mobs? Pues tendría que haber la granja No lo sé No tengo ni idea El baneador de baneadores No de baneadores No, de baneados Será De baneadores No Nunca hemos baneado A alguien que haya baneado A alguien Creo Creo que no Creo que no No lo sé No muero Tiene que responder Si no sabemos una mierda De lo que tiene Claro es que Es muy difícil Responder así En términos genénicos Es decir Puede ser Porque no esté bastante oscuro Puede ser Porque no estés a rango Puede ser Que estés demasiado cerca Esperando O demasiado lejos ¿Vale? Ponte a 64 bloques Por ejemplo Es una buena distancia 64 bloques de distancia De la granja Para que la tengas cargada En la esfera de spawneos Pero no esté tan cerca Como para que la otra esfera De spawneos Que tienes más cerca de ti Impida su spawneo Ponte a distancia media Revisa 10 Ponte a distancia media Y... Ahora lo miro Y... No sé Que esté bastante oscuro Que no esté peaceful Evidentemente Y... No sé Que la altura de la granja Sea una altura decente La altura me refiero A la altura de los pisos Y ya está No sé Si no se generan como tal Solamente puede ser eso Lo que quiero decir Es... Soltar un chiste Sobre lo loco Pero ya se han quemado todos Y los chistes también Tu puta madre Tu puta madre Puede ser porque estás en pacífico Yo que sé Ya, es que puede ser mil cosas Tío Las posibilidades son infinitas Puede que esté cerca Puede que esté lejos Puede que no Puede que le entre la luz Puede que la mobca Esté llena a otro lado También puede ser, claro Joder, la lista sigue Es que hay muchas cosas, tío Si no tengo más datos No sé decir Voy a ver el... Voy a ver el discordo Venga, te refiero Jijiji, jiji, jiji Si sigue Si sigue mi vida Ayuda, dice Joder, tío Joder Ojalá tenga esos problemas Estoy guión bajo cero No fuera malo ¿Qué paso estoy? Revisa 10 por favor Brotecito bonito Ya lo ha visto, ya lo ha visto Lo acabo de ver, lo acabo de ver Ayuda, dice el perro Pero chico Es que creas un servidor Para que juguemos contigo Quizá en algún momento Pero desde luego no ahora Ni en breves Quizá en un futuro lejano No Ahora yo solo estoy armando Una sola campaña Y estoy dando prioridad A VTubers Así mato dos pájaros De un tiro De un tiro, sí Obvio Crecer más mi canal Y exponer el gusto Por el DVD A más streamers Y ver si más adelante Se arman más campañas De DVD De DVD De DMD He dicho DVD antes, ¿verdad? Ahora tengo confirmado a Cocoro, Notensi Drasiela Vaquita Reona Ardilla Y Venus Ardilla también Sabía que estaba Ardilla Los demás sí Pero Ardilla no lo sabía Eso de la Mobcap La Mobcap es la cantidad de mobs De enemigos En tu caso En el caso que tienes ahora De enemigos Que puede haber un mundo a la vez No dije nada Bueno, ya se paró La Vaifu XD Se me estaba durmiendo el brazo A Jejeje Se te paró Y la Vaifu también Puede haber puesto malas slabs También puede ser eso Claro En un mundo a la vez Que puede haber en un mundo Por ejemplo Este es un agujero Con Pongamos 80 zombies No van a spawnear Más enemigos Porque el juego ya detecta Que hay muchos Y si XD A ver Jejeje Jejeje Que perro Que golfo Tío De verdad Que puta envidia Que aún faltan 5 meses Es que no se puede Es que no se puede Vale Vale, es una pena Pero entiendo tus prioridades Suerte con ello Dice Aza Dice el bueno de Aza Pero si, si Que si fuera ella de De joda Aza si que le salve Al roleo Lleva a Teemo Preparando Preparando fichas Para personajes y tal Y preparándose para asesiones De roleo De roleo intenso Mateos de MP Gracias por el chumbaru Mateos Y benvenuti A este Nuestro ganable de Twitch Nuestro ganable cristiano De Twitch Poquitos bloques Eh, si La verdad Estamos empezando Como quien dice Estamos empezando Con los bloques Pero bueno Es lo que hay Antes yo sabía Calcular por ser Dungeon Master De hecho Pedía de 5 Pedía 5 a 10 dólares Por sesión por persona No es porque sea El mejor Master En cuestión de Hacer voces Interpretar personajes Pero la Pero la La inmersión En mis mundos El ambiente Y las herramientas Que uso Lo valen Tengo muchos assets Lo sé, lo sé Eso lo sé Eso para la gente Que esté aquí Que se informe Pero yo doy fe de ello Y más app Y música De las cuales Compré los derechos Y lo que hago Con los efectos Especiales En los mapas Y los combates Uff Yo solito Me Me Exito Pensando en ello Me excito Pensando en ello Doy fe de ello Eh Doy fe de ello Tiene un montón De Un montón de Un montón de fondos Animados Un montón de Animaciones para ataques Un montón de sonidos Un montón de música Y de nuevo Que es Que tiene los derechos De todo Si Tiene los derechos De usar todo Es maravilloso Mucho texto Mateo Te callas Que vuelvo que eres colega Usted Acaba de llegar Mateo O sea, Mateo Volker es colega O sea, que Ya Hasta ahí Hasta ahí llegamos Falta muchos bloques, tío Y Juan Y Juancete XD XD Me voy a morir, tío Te juro por Dios Que hoy me muero Hoy es el día En el que Fenezco Es el día Que se acaba mi carrera Como ser humano No como streamer No, como ser humano Me muero Encima del teclado Y ya Ya se acabó Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Joder, que dolor Que dolor, que dolor Que dolor que tengo Ahí me conseguí Una armadura de neidita encantada Enhorabuena Me alegro Me alegro mucho Increíble Jugada maestra El que es chiquito Los perretes Ah Igual eran pitos Casito Y manda Megumines trabajando Megumines de laburo Ay Como el que tengo aquí ahora Le falta el casco solo Le falta el casco a la derecha Solo Yo no lo veo bien Ay Venga va Que falta poco Que falta Entre comillas Y relativamente Poco Has quedado un montón Es que Es que se quedaba poco Miento Estoy mintiendo muy fuerte Queda un huevo Queda un putísimo Como cristo La parte buena Si Quedan como 26 Creo que eran 26 flechas por hacer Cada vez son más pequeñas Porque vamos en orden Pero Igualmente Recuerdo una ocasión En que estaba comentando Un manga Y alguien me suelta El mucho texto Pero no solo eso Sino que me critica El comentario Ya ya Por eso Por eso y tú A ver Tranquilidad Que se yo Pobre Mateo A ver Que dice Pobre Mateo Peque Si te hacen mucho texto Te vas a perder De tantas cosas tan épicas Que solo existen En formato texto Es verdad Me da triste tu existencia No es insulto De ninguna manera Pero realmente Hay tanta gente Que no entiende El rolecito Por seguir esa simple explicación De Uh Mucho texto Y de Peque De los 10 años Me leí Todo el señor de los anillos Y mi vida cambió Por completo Son gordos Yo los tengo en casa No los he leído He leído el Hobbit solo Leía el Hobbit en su momento Nada más Es gordos Con 10 años Cuidado Cuidado Tienes razón ahí Volker Hay muchas cosas Que son maravillosas del mundo Muchas cosas Que pueden cambiarte Tu visión de Tu percepción del mundo De forma completa De forma totalitaria Totalitaria No sé Si se me cae Totalitaria Pero bueno De forma completa De forma holística Tu visión del mundo Puede descubrir tu pasión Tu pasión Que puedes seguir Por el resto de tu vida Por cosas que únicamente Están en formato escrito Eso es verdad Eso es muy cierto Y con la broma Del mucho texto Pues la verdad Que da paja Es decir Mucho texto Está guay Para algunos momentos Como el Como el meme De que si quiere Bolsa señora Es decir Sirve para O entiendo yo que sirve O yo lo utilizaría para No lo utilizo en mucho texto Porque me da como ya Mucho cringe Pero El si quiere Bolsa señora Si me gusta Porque es un señor Que se enrolla Con una opinión Que nadie le ha pedido Nadie le ha pedido Y que Tienen motivos Para Quejas entre comillas Yo creo que los gays Son una Yo que sé Por ejemplo Algo comentario homofóbico Por ejemplo O racista O cualquier cosa Y se tira un texto enorme Y en lugar de responder Sus gilipollas Dices que si quiere Bolsa señora O mucho texto En lugar de responderle Porque no se merece Una respuesta En esos casos Si que veo Que tiene una utilidad El meme de mucho texto Pero si no es Pues ok Decís Uy Hay que leer Que pereza No quiero No me apetece Habría que leer Uf Uf Me da paja Me da flato Profe Tengo flato Tengo flato Que lo lea otro Y hombre Pues eso Ay Señor Cristo Voy a sentar bien Voy a poner las chanclas Voy a relajarme Porque si no Me quedo aquí Si no se me va Se me va a ir la vida Se me va a ir la vida Con este proyecto Es que queda poco Tío Es que el problema Que queda poco El problema queda poco Y se puede hacer Coño Prefiero el Vortex También vale Es el mismo concepto Es lo mismo Tío cuánto falta De verdad Cuánto queda De puta flecha Parecía que era menos Joder tío En mi cabeza Era increíble ¿Conoces el meme? Pues igual En su cabeza Era increíble En mi cabeza Faltaba menos Haz allá Y lo curioso Es que su crítica Iba a cuento De esto que has dicho Es tonto Y yo conteste tío Explicó en el mismo comentario Que no es eso Lo que quiero decir Es como la razón Por la que escribí Tanto es precisamente Para prevenir Para que quede claro Correcto Me dio rabia Lógico Hola bro Hola Sander ¿Qué tal guacho? ¿Cómo estamos? ¿Ha habido hosteito? ¿De quién? ¿De Sander? Sí, muchas gracias Sander Por el hosteito Te chupaba Todo el coste Como pito Gracias guacho ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La música Están más altas Que otras Y son Muchas son Entre comillas Música clásica O el rollo Música clásica Rollo Música de orquesta Entonces tiene mucha subida Y bajada Entonces hay momentos En los que lo oirás Más que en otros No se active de nada Es que de repente Se active Y ya está De repente Tenga un subidón Eso sí ¡Eh! Hola muslos ¿Qué tal guacho? Ahí está bailando Ahí Uy 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 A ver si me acuerdo Este puto sábado De hablar a De hablar a A Bani Sobre el emote A ver si me lo puede ceder Para hacerlo en Minecraft El emote animado Hacer los fotogramas Uno a uno Estaría muy guay Estaría muy guay Intentarlo Pero bueno Seguramente Antes lo intente con este Que es más sencillo Son dos fotogramas Está ya pixelado Va a quedar bien Va a quedar bien Sillo también Y es un buen Primer acercamiento Al tema de hacer GIFs con mapas Es un buen Primer acercamiento Así que Iremos viendo Segundo Ya me he doxeado yo O sea que Sí, sí No hace otra cosa Sara Yo también Somos unos artistas En el noble arte Del doxeo Unos nobles artistas Puedo ir a tu casa Es que sé tu IP Y yo como Puedes venir Si quieres Y coge y me dice Luego ¿Me banean Sin filtro A tu ubicación? Ay Esta gente Estos chavales Que se creen hackers Y tú ahí Oh no Lo sabe Ay Dios mío Te chupo el pito A cambio Es que tío No sé De verdad gente De verdad Por favor Sí, es verdad En el stream de mi primo Fuimos en Google Maps A la casa de Sara Porque somos así Tontos Lo voy a spamear Hasta que me den timeout ¿De qué hablas? ¿El qué? A ver te digo Si vas a hacer aquí Que spameas lo que sea Para timeout No te vas timeout Te vas baneado Tu puta casa por subnormal Quiero decir Por si acaso Si te das la duda Timeout no va a ser Va a ser baneo Si eres tonto Voy a spamear Para que me den un timeout Te baneo Te baneo Y no vuelves Pero vamos O sea fácilmente además Es un no Porque me suda la polla O sea te vas baneado Pero de una De una fácil además Y más Si dices Lo voy a hacer Porque me apetece Porque soy así especialito Puñalada El emote Ah el emote Bueno el emote Pero con mesura No es para mis tampoco Pero en el emote Está guay Hola brotes Volví Me recuerdas Alex Roblo Me quiere sonar Es que hay mucho Hay mucho Axel Alex no Axel Hay mucho Axel Pero creo que sí Estoy Ahora te veo Volker Quiere un timeout Tranquilo Que yo soy amigable Y te lo doy Si lo quieres Sin tener Que hacer nada Mira Dos segundos No pero que una Bueno no lo sé A ver A ver No lo sé Entiendo Que es una broma Por lo que he puesto después Pero bueno no lo sé Sabes que sería chistoso Que cada que ponen el Volker IP el bot ejecute El barra van Y usar XD Guapo eh Te imaginas Te voy a mandar el vídeo De la granja que hice Perdón la molestia El vídeo Hombre Te voy a mandar foto Mejor Si mandas una screenshot Unas fotitos Unas imagensitas Y lo pasas por el discord Mejor todavía Le puedes usar un ojo Si quieres Lo tiene pero con timeout ¿En serio? Que guay Que guapo A ver lo que decía Volker Perdón De hecho Para ser máster de D&D Tienes que leer mucho Sí Mucho Mucho El manual de Dungeon Barter Más de 300 hojas Y el manual De monstruos Y el manual de jugador Que también son Más de 300 hojas Cada uno Ay Dios mío Yo tengo que leerme El manual del jugador Aunque no sea yo El jugador Tengo que saber Todo lo que viene Para explicarlo Y para Y Como si También claro Y aparte Que hasta ahorita Ninguno de mis jugadores Lo ha leído Es que son 300 páginas Tío entonces A menos que sean Otro Otro máster Y los manuales Suplementarios Son gordos También En contenido Es que a ver Tú también entiendes Que para jugar al rol Leer un libro No un folleto No Un libro De 300 páginas Para jugar Pues poca gente Lo habrá Eso es cierto Eso sí que es cierto Joder tío Joder loco Me pasa en Discord Exclamación de C Exclamación de S Ahí lo tienes Ahí te lo he puesto Y P Pone muslos Como para ser mod Me agrada mucho Y me tienta ponerlo Me tienta ponerlo Se podría hacer Se puede Se puede Si quiere Se puede Es sencillo No lo había pensado nunca No había pensado nunca Que únicamente Con palabras Se puede Hacer ¿Sabes? Se puede Se puede Activar el bot Para hacer comandos Y yo se lo uso De vez en cuando Ayer Al terminar Directo Me acuerdo que No pensé No pensé en automatizar En automatizar el Nightbot Para automatizar baneos Se pueden banear palabras Pero no había pensado nunca Hacerlo así Nintendo Switch Nintendo Switch XL En la mano Hay un tío aquí Se llama Nintendo Switch XL Pero que capo Azayael Que capo O el cuando escriben tanto Se terminan contradiciendo Jaja Claro Porque a ellos no les pasa Ellos son muy listos Y no Que todos tus amigos No puedan Escribir tres párrafos Sin perder el hilo De lo que tratan De explicar O sin caer En explicar mal Tres veces La misma tontería No significa Que la demás gente No pueda escribir bien Correcto Además Aza Tuve en concreto Escribes muy bien Tuve en concreto Volker guión Bajo nivel 1 Escribes muy bien Calabozos y dragones Quinta edición Cuenta de 49 manuales Y me he leído 30 de ellos Y en inglés Ya que es duro Conseguirlos en español De buena calidad Hostia puta 49 manuales 49 manuales Ahora si tú Ok Ah Dice muslos Que canal mando las fotos En creaciones de seguidores Creaciones de followers Que se llama O creaciones de seguidores No lo sé En ese canal Que buena onda eres Nada hombre Porque Ok Estamos aquí colocando Bloques de pana No sé Dale mi rey Manda fotito A ver Igual no sé porque es Quiero decir No te prometo Poder ayudarte Pero lo intentaré Puñalada Leastrom En los riñones Buena Está muslos Agresivo Ojalá supiera inglés bien Dice Aza Volker le sabe Volker sí que le sabe Muslos ahí Agresivo Modo psychopath On Cuando lo pases Señor ¿Cómo me llamas? Era Lolo Cuando lo tengas Lolo Me pegas un toque ¿Vale? Y le echo un ojo A la granjita A ver si sé Por qué no funciona Si la granja En sí no tiene problemas Tiene que ser tema de O es un servidor Con Con Bobcat reducida O Tiene ese modo El juego pacífico O está demasiado cerca No hay mucho más Si la granja está bien construida No debería Vaya No sé Ay coño de la puta madre Ahí está Ay Y Aza Si quieres aprender inglés bien Pues Te toca estudiar Es decir Te toca darle caña No hay más Si de verdad quieres Porque es práctico Con muchas cosas Dale caña Aclarando brotes Solo necesitas tres manuales El de máster El de jugador Y el de monstruos Los dimas son suplementarios Y complementos Imagínate que son DLC del juego Por si quieres Indectar contenido adicional O más opciones O llevar a los jugadores A otros mundos Ya publicados oficiales Nerefe Tal cual Sería contenido adicional Entiendo Que guapo Pero coño 49 ¿Sabes? 49 Joder Que bárbaro Que bárbaro Me imagino que no sea en físico ¿Sabes? Me imagino que no sea en físico Y tener una estantería Entera Solamente para eso Es que imagínate ¿Sabes? Son 49 Más 3 52 Libros De 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 Ay Del roleo ¿Cómo sale ahora? Me sale DVD Otra vez De D&D Sería una estantería Entera Llena de libros Que son Que son los tutos ¿Sabes? Los tutos No serían tutos Las indicaciones Los manuales Vaya No sé la palabra Un puñalada Alejandrom En el pie Se quedó cojito Se quedó sin la patita Bajo nivel 1 Yo quisiera tenerlos todos Pero cada uno cuesta 30 dólares más envío Es que el problema es ese Claro Yo suponía Que no los tenías en físico Por eso mismo Porque hay que ser caros Como su puta madre Creo que son 50 y ¿Cuántos hemos dicho? 52 hemos dicho O 51 No me acuerdo Más de 50 Vaya Más de 50 libros Y son gordos No tienen pinta De ser matos tampoco Aparte Es que Haz allá Es que haz cuenta ¿Sabes? D&D no es la insignia De lobby por nada No es la insignia Del hobby por nada No, no Ya lo veo Ya Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Ya que hay un montón De contenido Ojalá Estaría muy guapo Pero estarían muy chulos En físico La verdad Estaría muy chulo Volker-bajo nivel 1 Solo tengo los primeros 3 En físico Los fundamentales El manual del máster del jugador Y monstruos Eso sí los tengo en físico Sí, los fundamentales Miguel WS Gracias por Chuchumaru Y benvenuti al canal Coño, 3 Ya son caros 3 ¿Sabes? Ya los 3 libros principales Son caros Pero son los principales ¿Sabes? Es que si no son 51 50 No 3 51 Buena Buena Las envié Voy a ver Voy a ver si me entero El otro día En plan Bueno, vale Sí, ¿sabes? Los followers Ahí está Ah, es la típica Vale Es la típica granja Eh... Debería funcionar Sinceramente O sea, debería spawner enemigos No sé, yo qué sé No sé cuántos años tiene Lima Volker guión bajo nivel 1 Pido una disculpa banda y brotes Jajaya Raptel estreán Para hablar de puro calabozos y dragones Nada, igual te preocupes, eh Si esto va a los directos De hablar un poco de lo que surja Ya está Ningún problema, eh Ningún, ningún problema La granja debería funcionar Lo único Lo único Lo único Te puedo decir Que pruebes a ver Si el juego está en En pacífico Lo único Lo puedes ver aquí Estadísticas No, estadísticas no Opciones Aquí Puedes ver aquí la dificultad En escape y opciones A ver si está en pitbull O Si es en creativo Si tienes un comando Que se llama Eh... Es game rule Do mob spawning false Si lo tienes en false No spawnean Escríbelo así Es Eh... Do No Do no Game rule Do mob Spawning true Pon esto en el mundo Si es en creativo Por si acaso ¿Sabes? O sea Pero con la barra Para ser un comando ¿Vale? Yo estoy en surya No puedo hacerlo Pero bueno Pon esto Para asegurarte De que De que Pueden spawnear ¿Sabes? Asegúrate que es eso Asegúrate que el mundo Te lo permite Y si no O sea Y si no Y aparte de eso Lo único que se me ocurre Es que subas un poco más El mundo de espera Nada más Están difícil Vale Pon el tema del comando Que te he dicho entonces Pon esto Pon esto Porque aunque estén difícil Son cosas separadas Es server Ahí está Ahí está la cosa Es server Ya pero igualmente Aunque sea server Aunque sea server Es un problema No te preocupes Brotes Que es porque es servidor ¿Y qué tiene que ver Que sea servidor? Quiero decir Que sea servidor Puede influir O influye En que aparezcan Menos enemigos Pero no que no aparezcan Directamente ¿Sabes? No va a hacer Que no aparezcan Ninguno Es tan difícil Hola Ya volví Hola Mickey A ver Es verdad Que en servidores Puede haber muchas cosas Que estén tocadas Es verdad Es muy probable Que haya muchas cosas Que estén tocadas Que no sea 100% vanilla Y que impidan Ciertas granjas En algún punto Eso podría ser Claro Yo ahí no lo sé Yo sé lo que hablo Si es papel Sulker Es picot O cualquiera Que no sea vanilla No va a ir bien Ah Nunca va a ir bien Las granjas De vamos de multiplayer Ah perro Es server Aternos Vanilla Si es 100% vanilla Debería funcionar Si es 100% vanilla Debería funcionar No muy bien Pero debe funcionar Voy a aprovechar Para hacerles un flex Bien duro Del vicio del Dendy Yo mandé a hacerme Unos dados especiales Echoes de meteorito Son más pesados Que el plomo Y una vez rompi Una mesa de cristal Rodándolos a Aji En la casa Un amigo Pero hijo de puta De meteorito Serás cabrón Serás hijo de puta Yo te he comentado Alguna vez Pero yo tengo Colección de minerales Y de fósiles Porque me encantan Y me encantan Los meteoritos Me encantan Los putos meteoritos Me encantan Hay una escultura En el mundo Hecha en China En el año 800 a.C. Que es la única figura humana Tallada en meteorito Es super guapa Es espectacular No es muy grande Tampoco es pequeña De un tamaño importante De unos 25-30 cm Y es super pesada Se conserva muy bien Porque también es muy densa ¿Por qué tan serio? ¿Yo, Meki? No sé A ver Ayer hablamos de picas Mucho Hoy estamos hablando De D&D X de pobre mesa Ya, eh Pobre mesa Si te salgo en server Y lo hago en mundo solitario ¿Cambiará? Es que no debería afectar Puedes probarlo Yo te diría de probarlo Eso sí ¿Has probado esto? ¿Has puesto este comando? Puedes poner la T O sea, T para escribir Esta barra Y luego Lo que te he puesto aquí Game rule Do move spawning true Lo pones Y compruebas A ver si funciona Y si no Subes el punto de espera Un poco más Si no funciona Ni con ninguna de las dos cosas Ya está Lo probaré Dale No se me ocurre nada más No se me ocurre nada más Si no De hecho Me acabo de acordar ahora también Me acabo de acordar Lo sabía Pero me acuerdo que viene A cuento Únicamente Me pidió vaquita Me pidió mi señora esposa Que cuando vaya a verla Le lleve un Una moldavita Que es un tipo de meteorito Que para Para misticismo No se como decirlo Para hacer Encantamientos Para hacer hechizos Se supone que tienen mucho poder Es una de las ciudades Más poderosas que hay Una de las principales que hay Y en Argentina Latinoamérica Es muy cara Para encontrarla Y aquí en Europa Es mucho más barata Porque La moldavita Es únicamente Un meteorito Uno Solamente uno Todas las moldavitas Son fragmentos Del mismo meteorito Y cayó en Moldavia En la actual Moldavia De ahí el nombre Así que lo tengo mucho más cerca Hola Hola Santiago Lo tengo mucho más cerca De aquí Y es más barato Y tengo una en mi casa Casualmente Casualmente tenía una Son muy bonitas Son muy muy bonitas Gracias por el follow Es un verde fuerte Transparente Son no sé Son muy muy bonitas Moldavita El verde Ese, ese, ese Ese, ese, ese Mola un montón Son súper súper bonitas Y eso Me pidió que le llevase una Así que yo Encantado Encantado Ya compraré otra Están muy bonitas Son muy bonitas Son muy muy bonitas No sé No sé decirte Pero de mi colección No tengo Ninguna piedra Ninguna pieza Favorita Predirecta Pero sí que es De mis piedras Favoritas en general No la que tengo yo Que es muy bonita Sino en general Son de mis favoritas Me gustan mucho Las piedras verdes En general Mi favorita seguramente Sería la No tengo yo ninguna guapa Ojalá No tengo ninguna guapa Pero sería la favorita La La malaquita La malaquita a veces Muy muy bonita Muy muy bonita Pero a nivel de gemas No es una gema Pero bueno A nivel de De ser práctica Para ornamentación Para joyería Diría la moldavita Así que puede ser Hello ¿Me llamas? Bruno sabroso Me gustaría aprender A jugar bien Pero estoy obsesionado Con otras cosas Y no hay dinero Para eso Emoticón o cara sonriente Y el hijo de una cliente De mi mamá Ha gastado más de 7k euro Al cambio En figuras Dados Tableros Y libros En edición especial Y yo de Pero hijo de tu puta madre La digurotas Están tú chulas Las figuritas ¿No? Figuritas Están tú chulas Qué guay Tío A ver Al final Quiero decir esto Si tú quieres Si le verdad te interesa Algún día podrás De verdad O sea Manténlo en mente Céntrate en ello Y puedas hacerlo Entiendo lo que dices Esto de Me gustaría Pero no tengo tiempo Por otras cosas que hago Es decir Y tengo al puto Emote de falta tiempo Pero también te digo Que si se quiere Siempre se encuentra tiempo Si de verdad Tienes interés en algo Siempre se encuentra el tiempo Siempre 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 Dejar esto De nuevo No quizás en el momento En el momento concreto Pero a la larga Siempre se encuentra el momento ¿No metas el comando? Aquí No sé si está No sé si está perfectamente Bien escrito ¿Vale? Si estás en creativo Si estás en creativo Si puedes hacerlo El propio juego Te lo autocomple Pones Gamer Y te pone Gameruble Pones el Do Y te pone Do Bob Spawning Y así ¿Vale? O sea El propio juego Te va a hacer Que no te equivocas Por un error De escritura Yo soy fan del Onix Y el Jade El Jade es muy bonito El Onix No soy yo muy fan Tampoco No sé Es decir A nivel de piedras negras Prefiero la Hematites Hematites Para piedras negras Es diferente El Onix Es un negro mate Y el Hematite Es muy brillante Es muy diferente Pero yo prefiero Hematites Y el Jade Es muy bonito El Jade Es muy bonito Las figurillas Están tú chulas La más grande Es de unos 7 cm Y es radetallado Como su puta madre Pintado a mano Y hecho en arcilla 120 euros Y yo en plan Que le pasa a XD Y yo en plan Pero por qué Pero por qué He vuelto equivocado Ah que calor He vuelto equivocado Ya 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 Hello Estamos ¿Qué haces? Estamos decorando El End Estamos dejando El End bonito Es el proyecto espacio Hemos explicado La isla a mano Que estaba ahí Hemos hecho Esa estructura En su lugar Hemos hecho Un círculo De mil bloques De radio de silanters Que llega Desde el 00 Hasta las islas exteriores Hasta el principio De las islas exteriores Y ahora por encima Una capa de cristal Tintado De cuatro colores distintos Verde Gris Blanco Y negro Para hacer un patrón Geométrico Basado en espirales Eso Estamos haciendo Decorar el End Vaya Dejar el End Bonito Pechocho Esto por aquí Y ahora por aquí Venga va Se puede Se puede Si si Dice LOL Me trazo en comando Si si Vale Ahí lo tienes ¿Cuál es el render del servidor? ¿Cuál es el render del servidor? ¿Porque es mucho? Está Marty Está Marty Martinatus Estaba antes Ahora mismo no lo sé Ahora mismo no puedo decirte Si está o no No lo sé No lo sé Cero Lo que quiero hacer Son replicas A escala de barcos piratas Guapo tío Sería guapísimo eso Sería súper chulo Y con el estudio de las fotos Que me mandaste antes Sería la hostia Barbaquita Guau Y si que estás encajado Todo lo que Todavía me has dejado preparado Ah Si que está encajando Claro No me tenía fe Banda Eso no encaja No se lo voy a decir Porque me da cosita Pero no encaja Es una broma Pero si Es muy gratificante Cuando encaja Es que si el render Es menos de 8 Nunca va a funcionar La granja Ni ninguna cosa De Minecraft Ya que todas Las granjas Se basan En los 128 bloques Tienes razón Eso es cierto Si el render Es inferior a 8 No va a irte Eso tiene razón Tienes razón Bizar No me había caído No había caído El bolster va a estar todo roto Sale es que lo quería Invitar a rolear En el chat de Nulls Para antojar la XD Hijo de puta Hijo de puta Cero El mouse Yo cambié el ratón Cuando iba Como por la mitad Del proyecto Más o menos Antes Empezar a hacer directos Tería otro ratón Y se me jodió Por cliquear Se me jodió Cliqueando En este En este proyecto O sea que No está tan lejos De la verdad No está tan lejos De ser cierto De que lo voy a De que lo voy a romper Haciendo esto Pero va antojando Por el mundo Si eh Si eh Es un perro Invitando gente Para la antojación Eh es verdad Está Volker aquí Está el guacho No se lo sabías Está el guacho Está el pana Está el papi ¿Qué pasa? Vaquita sabe Por eso duda de brotes Porque ella no contaba Con la guía de Aptol El legendario feto ingeniero El legendario feto Sí, correcto El legendario feto ingeniero Ese es Ese es No, no Entendidme no confiar También te digo No confiaba ni yo O sea, imagínate Ay Y eso que no he visto Eh El ¿Cómo? El miroleo con Dani Miroleo con Dani Sí Estamos armándola a mi No Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya me dirás Ya me dirás pues Ya le echaré un ojo a ello Buenas Eh, hola Uster ¿Qué tal tío? ¿Cómo estamos? Ha salido cada cosa Y en mi chat ¿Qué se cuenta Uster? ¿Cómo le va la vida? ¿Cómo le va la vida? Estaba con COVID todavía ¿Verdad? Bizar 993 Estaba usted COVIDoso Está mejor ¿Y si es una y 18 Uno es que es peor? Por los chunks de simulación También necesita los 8 chunks Para que se sigan moviendo Y cayendo los maabs e ítems Eso es verdad Eso es cierto Tú déjame a mí que sé de servidores Ya, ya te veo Ya No mucho pero algo le sé Después de todo Hace como dos años Que hago los server con mis amigos Y los administro yo exti ¿Qué es que yo de server? No sé Colquer guión bajo nivel 1 ¿Qué macho? Oh mi dios ¿A poco a mí no sigue existiendo? Ah, sí, sí, sí Antonia Bakita Sí, existiendo Del 1 al 10 ¿Qué tan nervioso te pones Si te digo que te escucha mi madre? Reonar 7 u 7 Eh, no mucho 3 Un 3 ¿Yo o yo sí? Y Renk Yo sí Cristal mucho verde Ya no lo había visto Hacía tiempo ya, eh, Renk Hacía tiempo de cristal verde No voy a pensar mucho En el tema que ha dicho Bakita ¿Vale? No voy a pensar mucho Porque a ver si me pongo nervioso Pero nada No me molesta No me molesta Si no lo pienso mucho Por lo menos, no Y faltan unos cuantos días más Sí, aún faltan, eh Aún faltan Aún faltan Aún faltan Y se acaba ya enero ¿Sabes? No me queda mucho tiempo Pero bueno No me queda mucho Ya si no lo dudo Lo que digo es que Tú necesitas invertir tanto Para empezar a jugar Ah, bueno, ya lo de estoico No, correcto, correcto Por supuesto Eso es la verdad también Y faltan unos cuantos días más Faltan 10 para terminarlo, sí Y no sé si dará tiempo Faltan 11 días Pero yo tengo 11 días para terminarlo Contando hoy Y mañana no hago directo, así que Dale brote saluda a la futura suegra No cállate, eh Bizarre 993 Si quiero, pero Hola señora mamá de Bakita Un saludo y pedimos disculpa Por estos degenerados Nosotros incluidos Pero nada Somos así Ya no se puede editar No voy a No voy a puntualizar nada ahí ¿Vale? Chistes de madres Si mis amigos estuvieran aquí conmigo Joder, de verdad, tío Pero por amor de Jesus Es un brote, ¿ves? El amigo dijo que no es 100% vanilla Porque se puede poner plugins Pero no tiene ningún Pero no tiene ninguno puesto ¿Ves? Ok Y además se está cagando de risa Los ama Coño, me alegro De que ahí comiera la suegra Siempre es bueno eso Siempre es bueno Seguimos ganando Coño Siempre es bueno Que ganas de ir para allá También te digo Pero bueno Para otras cosas más Que nada Igual, supongo Necesito dinero Para no Pero no tengo tiempo Para otro El problema es el tiempo O sea, la señora La señora Mamá de vaquita Usted si sabe hacer hijas Ja, ja, ja Le quedo muy bien La verdad Eso es verdad Cosa bonita Cosa hermosa Cosa bien hecha Solo que Que se le callo Y se le golpeó La cabecita de bebé Porque está poco rota De aji Pero easy Ahí la queremos Bizar 993 Como le sabe Menudo cabrón No se sumó A la lista De degenerados Siendo él el supremo Estoy Guión bajo cero Hijo de puta Pero por Dios El hijo de la cliente Tiene un D20 De cristal templado Y con un diamante En medio 750 euros Coño, a ver Pero igual Igual el hijo Se tiene pasta, ¿sabes? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre, ¿sabes? Un diamante incrustado En un puto dado Me alegra que le agrademos A la señorita Madre de vaquita Espero que tenga Un buen año Y que la pases bien No se aprende conmigo No se preocupen Los gire a todos ustedes Yo te voy a decir Ese era el punto Que no quería decir Porque yo que sé Igual Igual estaba fuera de un lugar Pero no se va a asustar He encontrado El mod definitivo ¿Cuál? Está Ultra Cursed ¿Qué mod es? Cuéntame, Uster Contame Pues sí El tiempo es el principal requisito Claro, es lo que voy O sea, el mayor problema Va a ser Si quieres meterte al D&D El mayor impedimento El mayor cuello de botella Va a ser el tiempo No el dinero Vale, dice Uster Va a ser el mayor Lo veo yo, vaya Lo veo yo, claro Es decir No hace falta un dado De 750 euros ¿Sabes? Ni figuras tampoco Ni siquiera los libros Como poder jugar Puedes jugar con una inversión De 0 euros 0 euros O 0 dólares O 0 pesos O lo que sea 0 con 0 Puedes empezar a jugar Ahora ya, si quieres Ahí está Bueno, y las neuronas Bueno, eso sí también Eso también Pero me entiendes A veces un puto pájaro Que empieza a hacer sonidos Eh, como si fuera Un AK-47 ¿En el mod? ¿Pero de qué mod me hablas, tío? ¿Qué cojones? Bueno, vale Tú sabrás, tú sabrás 0 data Bueno, me retiro al chat Para ser jugador Si está Marti Díganle que si quiere Hacer roleo de trapitos Que ya sabe dónde estoy Pero guach ¿Cómo le saben, eh? ¿Cómo les gusta Roleo de trapitos? ¿Cómo se han juntado? ¿Cómo Dios los crea Ellos se juntan, eh? ¿Cómo han llegado aquí Dos trapitos a juntarse? Es maravilloso Así da puto gusto En el canal Se forja el amor Y la perversión Pero bueno Normalmente Normalmente La división en este canal Es bastante ¿Sabes? Está bastante Bastante Confundida La división entre Amor y perversión Pero bueno, ahí están Qué sé yo Qué sé yo, ¿no? Pero no está por aquí Marti Nato Estaba antes Estaba por aquí Rondando antes el guacho Tiene 750 de De vida Y si los mata Se da una fake Unas fake hordans Joder, tío Sí que está cursa Volker yo Bajo nivel 1 Estoy sobreviviendo a eso Parverchan es igual al amor Si de que es amor También jiji Haz allá Te lo puedo comprar, eh Hay división Te lo puedo comprar También te quiero mucho Vaquita Cómo te quiero Volker Ay, ¿por qué? ¿Por qué dijo? El mensaje Ah, vale Lo de, sí El mensaje de De que le sabe hacer hijas De que tu madre le sabe Al hecho de hacer hijas Todo sea por satisfacer Los fetiches y audenuls Es verdad, eh La jodía La jodía Muy asexual Pero es como le gustan A dos vatos follándose las bocas Eso también es cierto ¿Y yo? ¿Yo qué dices? Nada, nada, nada Yo no he dicho nada Te las pone suena FNAF Drip Y Among Us Drip FNAF Drip Ah, vale El juego de Vaquita Bizarro 993 Señora mamá de Vaquita La queremos mucho a su hija Nos trae siempre risas Nos comparte su alegría Y además nos ayuda Cuando la necesitamos Es un ser humano de luz Que da amor y cariño La apreciamos mucho Por todos lados Sí que es cierto Sí que es cierto Es muy, muy buena Es muy, muy bonita Es un oasis Es un oasis Bueno, de paz No sé decirlo Pero de amor, sí Yo me escribí para hacer Poldance Estoy contenta ¡Eh! Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno No se iba a apuntar usted No se iba a apuntar usted A kickboxing Me parece bien, eh Me parece bien cualquier de las dos Pero no sabía yo Este cambio de última hora Me interesa la verdad Me interesa el hecho en cuestión Uff, espero que la pases bien En las clases Dice el cero a Vaquita No era yo consciente De este cambio de última hora, eh Me interesa Me interesa Quiero más datos, eh Luego me comentas Luego, ahora A mí me da igual cuando, eh Pero Vaquita es un trozo de luz No la merecemos Un fragmento Es como un dangarompa Un fragmento de esperanza Estoy guión bajo cero ¿Qué pasó? Algún día fingiré mi muerte Para tener tiempo Porque joder Volker guión bajo nivel 1 ¿Qué pasó? Vaquita sailpole dance Pero con traje capturador de VR Para el estrella Sería la polla eso, eh Sería la polla ¿Cuánto cuesta un traje de esos? Barato no es Vale Pero ¿En qué cifra nos movemos? O sea, ¿De qué cantidad de caro estamos hablando? Caro, sí Pero ¿Cómo de caro? Caro como un iPhone Caro como un coche Caro como una casa Caro como qué? Va a estar recontenta Coño, me alegro Uy, resí Verdad que sí Que era guapísimo La recontenta Recontenta la señora mamaba vaquita Es que mamaba vaquita Sería mamá mamabaquita ¿No? Algo así La mamá de mamabaquita De mami vaquita 10.000 dólares Es un creo que Estoy-bajo cero Hombre, es mucho, sí Caro como tu puta madre Caro como un coche barato Sería en todo 10k dólares Pues como un coche barato A ver, barato Estoy-bajo cero ¿Me entiendes? La abuela vaquita 5k1 decente Ah, bueno, está mal tampoco La abuela vaquita Es que a abuela no le va a gustar A abuela no le va a gustar No le va a gustar Que llamamos abuela, eh Dejémosle en mami, mami o vaquita No creo que Igual sí, eh Que hable ella Pero no creo que le guste el término Ah, estoico Por cierto, bienvenido de vuelta Me alegro que estés aquí Ah, es verdad Sí, cierto, cierto Yo no he sacado el tema Porque está estoico así Está estoico aquí Ya lo veo mucho mejor Se le nota mucho mejor No voy a sacar el tema Porque tampoco sé hasta qué punto Quiere hablar de ello Así que ¡Abuela no! Gritó mi mamá ¿Ves? Cómo la conozco Es increíble Es espectacular No la he visto nunca Ya la conozco Es que depende Es full body Es a baterías Ya, claro Joder, muchas cosas Ya, claro ¿Dónde está Galaxy Galactic? Buah, hace un montón que no vienen Hace un montón que desaparecen en la bruma En bostos Esos son muy old school Estoy guión bajo cero F No, no Por ahora no, por favor Por ahora no, por favor ¿El qué? ¿El qué de qué hablas? O la vaquita La tatatata ¿Dónde que hice? ¿De qué se aportes? Estoy pesando gastos Como si fuera un patrocinador Coño, a ver Habrá que valorarlo, ¿no? Yo qué sé Habrá que valorarlo Que sé yo Habrá que valorarlo Si comprarlo, ¿no? Yo qué sé A ver, 10k es mucho, sí 10k por el traje es mucho Pero, joder, ¿eh? ¿Cómo estaría el tema? ¿Cómo estaría? Si, pero vamos por el camino Sí Ah, lo de comentar es un problema Ya digo, o sea, es cosa suya Es cosa suya No he caído yo comentarlo Porque él no ha querido hacerlo Entonces yo qué sé Está aquí le pan Está aquí bien Entonces por eso Galaxy y Galactic Siempre vivirán en nuestros orazones Eso sí, eso sí, es verdad En estos orazones En estos chorazones con X Pero sí Se me quedaron por el camino Se perdieron, banda Se perdieron Se perdieron Hace ya tiempo La última vez que vinieron por aquí Hace ya tiempo Pero bueno Miscoat igual Se emmunicionó Pero Miscoat aún venía De vez en cuando Aún está Bueno, a ver No viene casi nunca, ¿no? Pero aún Aún se sabía algo de él Se cambió el nombre, pero Se cambió el nombre Y no me acuerdo Qué se llamaba ahora Estoy-0 ¿Miscoat? Miscoat ¿Miscoat? ¿Miscoat? No entiendo Volker Como yo dije Sí, por ahí más o menos Por eso El capturador de cuerpo VR clásico Vale como 400 doulas aproximadamente Pero no es el traje negro Que te pones Es el de los sensores Que van amarrados en la cadera Mus, los tobillos, brazos y manos No está mal igualmente Tampoco Hombre 400 Y se puede comparar 400 Y es una versión viable Y encima dólares Estoy-bajo-0 Yo me digo Dólares menos que euros Menos Mis collars Se pueden Ah, mis collars ¿No? Como mis cojones Entiendo Y otra vez estoy viendo Twitch Ahí estás Ahí está, ahí está ¿Se te pasó el COVID ya? ¿O no? No me contestaste Me dijiste que estabas bien Pero si te pasó el COVID ¿O no? Hola brotes Hola Sakeri ¿Qué tal guacho? Depende de lo que te decía antes Depende de lo que te decía antes ¿El qué? ¿El qué? ¿Del traje hablamos? Sí, me alegro Sí, al tema del COVID Al tema de que ya no tiene COVID Y el tema de depende de lo de antes No sé a qué te refieres Supongo que te refieres al tema de... Al tema del traje, ¿no? Al tema de la captura de movimiento Claro, ok No, pero a ver, coño 400 dólares por el traje No por el traje Por el tema de los sensores No es tanto A ver, yo que sé Es caro Pero no es tanto, ¿sabes? Es una cantidad viable Ya negativo I'm touching grass Está en la calle Es libre, banda Es libre Ah, el tema de salir y tocar el césped Es como muy yankee, ¿verdad? Es como muy estadounidense Esa expresión Vaquita a todo esto Mándame una imagen De un barco estilo antiguo Con velas y todo Para hacerlo en mi mundo Es verdad, es verdad Tú serás una terrateniente ¿Qué bioma quieres? Antonia Vaquita A ver, ¿qué pasó? Mi amor, tenés que esperar A vernos nomás No hace falta Ja, 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 blomis Coño, pero igualmente Para los directos A ver, estaría guay Pero No te voy a engañar Estaría guapo Pero no es full body Ya, pero igualmente Coño Igualmente es un paso intermedio Es un paso intermedio 400 es viable 10.000 Igual ahora mismo No Igual 10.000 Ahora mismo No es viable Dale, cuando llegue a casa Te lo mando Ah, ¿dónde estás? Pensaba andabas en casa Pensé que andabas en casa Que estaba tu madre contigo Te fuiste a su casa Estáis en la calle Estáis tomando algo ¿Qué opinas del 1.18? Está muy chula Me mola un montón En el tema del cambio de altura Me mola las cuevas Me mola Nuevos bloques La verdad Me mola todo Menos dos cosas Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Mañana Que me hago directo, ¿vale? Mañana me comprometo Formalmente A buscar un barco ¿Ok? La vuelta es la de 10k Eh, tal vez Del que usa Farfados Que coste como 1k o 1,5 ¡Hombre! 1000 euros Bueno, 1000 dólares 1500 dólares Sí que es viable también 1000 dólares 1500 es viable Coño, a ver Mi PC vale más que eso O sea que Quiere decir Es una inversión grande Pero se puede hacer Ok, vaquita Dice Estoico Se puede hacer Se puede hacer Lo único de las dos cosas Que no me gustan Del 1.18 Es que 1000 duele A ver Que es una inversión Importante Pero es viable Es una inversión Importante Pero es viable ¿Sabes? Eso es lo que iba Eh, iba a decir algo Que no me acuerdo Coño Lo que no me gusta Del 1.18 Es que la Deep Slate No sea insaminable Y tampoco me gusta El rendimiento El rendimiento Y los problemas Que tiene Sobre todo eso Sobre todo Más que el rendimiento Porque depende del procesador Han hecho cosas bien A nivel de rendimiento Pero lo que no me gusta Es el tema del Eh, de los problemas Que hay para actualizar Mundos viejos Como no lo envíes Te voy a tocar Tanto los cojones Que los utilizaré De peras de boxeo Joder, por eso nos toca Eso es reventar Ya, cabrón Mola, pero me han dado A Noita y Gamer En los ojos Se quedó disco Eh, lo de que no se puede Instaminar Es una mierda eso Te refieres a que Si se puede No se puede No se puede Es igual de dura Creo Creo que es igual de dura O por lo menos tarda No se si es exactamente Igual de dura Pero se tarda lo mismo En minar Deep Light Que en minar Endstone Y os digo por experiencia Que eso es una puta mierda Os aseguro que es una Putísima pedazo de mierda Doble de curro Más del doble de curro Es que es más Son 64 capas Mira Eso lo calculó Lo calculó Ilmango En cuando salió La primera snapshot Con el tema de 64 de altura No instaminable Hizo el cálculo Pongamos que se tarda Una unidad de tiempo En picar un perímetro Antes ¿Vale? Ahora son Tres unidades de tiempo Son Dos veces más Solamente en picar La Deep Light Se tarda el doble En quitar la Deep Light Que en quitar la parte de arriba La Deep Light ¿Deep Slave? ¿Deep Stone? Deep Stone Ya está Eso es como se llama Muslos Revienta Pat Pat Que dolor Es un dolor de huevos Es un dolor enorme Y eso es lo único Que no me gusta Esas dos cosas Lo único que no me gusta Pero la idea El concepto En conjunto Me encanta Me encanta Y me gustaría también Por cierto Que el cambio de altura Afectase al End Ya que estamos ¿Sabes? Que el cambio de altura También se viese reflejado En el End Y no solamente En el Overworld Que no le ve mucho sentido Pero bueno En el Nether Te lo compro Por esta manera Que tiene pecho Y tiene su héroe Pero en el Nether No Dale pues Dale mi rey Vamos por aquí Vamos a sacar más cristal Ahí está Sí, ya lo he revivido Puñalada El señor Muslos Ha revivido el bot Puñalada Bailando además Alejandro Alejandro En el brazo En el bracito El de las pajas No sabemos que brazo es Dice En el brazo sin más No sabemos si derecho O izquierdo Así que tiene Un 50-50 De quedarse sin pajas Temporalmente O sin pajas De calidad al menos La estoy jugando Pero casual Entiendo La 1-18 Dices no El problema es ese El problema son los perímetros Ahora A ver Igualmente Un perímetro Puedes hacerlo De la siguiente forma Con World Eaters O con una Quarry Y ya está ¿Sabes? Una World Eaters O una Quarry Le da lo mismo Es igual de facilificarlo Ahora que antes Bueno Es más cuñazo Pero tampoco hay tanta diferencia Ya regrese Fui por un teesito Me retrase en el tema Pero a mí me gustaría Ver a Vaquita En un traje Como el que usa Codemico Le daría mucha más Personalidad Porque Vaquita Es más expresiva Con su cuerpo Sí lo es Sí lo es Es la verdad Aza Yael Siempre es en el de las pajas Es como lo de que La tostada Siempre cae En el lado De la mantequilla Es verdad Estaba pensando A que si Llegamos a este punto No vamos a escandalizarnos Nadie por esto Tampoco pasa nada Pero de comprar El traje Para Vaquita ¿Cabría en el traje? Quiero decir ¿Le caben las tetas En el traje? Pregunto Lo pregunto En serio O sea Quiero decir Entiendo que no hay Muchas tallas Entiendo que no hay Mucho tallaje Para algo tan específico No sé Pregunto Entiendo que sí Pero con cuánta complicación Se podría Y apoyar en la gota secundaria Los riñones Hijo de puta Manolín no Hijo de puta muslos Estoy un poco cansado De Minecraft técnico Entendible Entendible Modo estoico No me leíste Ay perdón Coño ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! P-p-p Que lo que el caráter Sí es instaminable Ya me jovenía Hombre Sería un poco lo suyo ¿No? I guess I suppose Pero ya volveré Al técnico ¿No? Sí, es normal Es normal cansarse E ir variando Quiero decir Al final Yo también Eso Es decir Esto que hago ahora Es un coñazo Pero técnico No diría que es ¿Sabes? Ya por el último Tengo ganas De hacer algo más técnico Algo más complicado Es tan caro Que se tiene que hacer A la medida Si no fuera Easy ahí Tendríamos un problema No subirían de las tetas Y si llega a subir Le va a sobrar Como 45 centímetros Por lo enana ¿Sabes? Ay ¿Cuántos problemas? No se puede Es como la Como la loli de La nueva La nueva La nueva loli De De Kobayashi La chiquita Super de torno Así Tiene problemas Para ello Que cabrón También te digo A ver Sí, pero Es una preocupación Seria Yo que sé ¿Sabes? Es una preocupación Seria Que le vamos a hacer También te digo Ya me jodería Que en Carpet Fuera instaminable Vaquita Usaki-chan YRL Por ahí andará No te creas Básicamente Sí Básicamente Por ahí anda Por ahí anda Por ahí anda No sé cuánto mide Usaki-chan Pero Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí No he visto Usaki-chan Ni Tejina-senpai Tampoco Tejina-senpai No Nagatoro Que decir cojones Volkerdeon Bajo nivel 1 No lo he visto Eso mismo Estaba pensando Vaquita-esuzaki-chan I-aren Sí, eh Sí es I-R-L I-R-L No es un problema Intrínseco De cualquier prenda No, no Claro que no A lo que iba Es que Si lo ven De talla única Estamos jodidos Si es tan caro Que lo hacen Personalizado Rollo con medidas Con varias medidas No solamente con una Sino con varias medidas Estamos bien Estamos joya entonces Yo digo Yo solamente Me refería a eso Que hace falta Que el traje Sea a medida Porque si no No va a haber forma No se va a poder Estaría guapo Pero, eh Estaría guapo Estamos aquí soñando Con un traje Que vale 10.000 cucas, eh Estamos aquí Fantaseando Por un traje Que vale 10.000 cucas O sea Bizar 993 Somos conscientes de ello Vale Con el Carpit Puede hacer que la Endstone Los Nether Bricks Y toda esa mierda Sea instaminable Además hacer que vayan A tu inventario O que vayan a Sulkers Si tienes Sulkers En tu inventario Pásate un día Al Sarva Ahí Valderrus Yo aprendí Cada cosa allá Haz allá él Que barbaridad tío Si quieres comprar Uno de segunda mano Entonces sí Preocúpate Los guión Bajo muslos Guión Bajo la guión Bajo religión ¿Qué pasa muslos? Uzaki-chan Tiene un tamaño De busto De 96 centímetros Su altura Es de 150 centímetros Y tiene una cintura estrecha Por ahí va Las cosas, eh No voy a decir Cuanto de cerca está Pero Por ahí va Las cosas, eh O sea que sí Un jugador Comenzado de muslos Lo va a buscar ahora Lo va a buscar ahora Lo acabará de buscar Entiendo Me estoy ahogando Un momento guacho Me estoy muriendo Un momento, un momento Sí, lo busqué recién Coño, entendía que era así ¿Sabes? Porque si no Va a beber un poco de agua Entendía que era así Porque me cago en Dios Me burlo de Vaquita Porque mi dragona Tiene más o menos Las medidas de Uzaki-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Y si ahí Que comprendo Las complicaciones Pero qué rico Comprindo las complicaciones Pero qué rico Si pasa, eh Dejen de doxearme J s j s j b d d J s k s k Es Uzaki-chan, gente Confirmado Confirmadísimo Confirmadísimo Ya lo sabemos ¿Hasta qué punto es acertado? Por ahí va, ¿eh? Eso lo sé Eso sí lo sé El tema de que se puede meter la bounding box Sí lo sé Es una cosa que está rotísima Pero bueno Es una cosa absurdamente rota Absurdamente rota creo que está eso Pero bueno, vale Es un no, pero ¿qué más da? Se puede saber si no, digo, ya se puede saber Pero gran parte de la gracia Es que sea algo invisible, ¿sabes? Pero bueno A mi parecer Como todo lo que digo del carpet y de mods De masa, que los llaman A mi parecer Déjame doxearme Ay, de verdad Ay, me imagino, supiriendo el traje ¿Conocés a un Zaki-chan? Sí, perfecto Una vez las medidas, una vez Es un poco complicado Ese anime es de la Loli de Tona Es un tesigo Es un no digas más No me digas más Ay, se puede trabajar Se ponen las gafas a trabajar ¿Cómo se dice? Ay, no Un montaje Es un montaje Un montaje del vídeo A lo ochenteros, ¿sabes? A lo trading Trading, madre de Dios Training Ah, lo trading El ochentero de la película de Rocky Igual, pero haciendo el traje Y ahí lo tiene Hay como todo el chifre con sudor ahí Eso me hace falta más tela Es un más Dame más tela Así, ¿sabes? Volker-bajo nivel 1 Quiero prender estreán pronto Y hacer una campaña de recolección Porque soy pobre Me gasta mi plata en exámenes y medicinas Y adiós Mi Monster Hunter Rise Exámenes Ahí Exámenes como médicos O de qué 106 mide el busto de Tsunade 106 mide el busto de Tsunade No sé medidas de mi señora esposa Lo siento No sé cuánto Por ahí Pero no sé cuánto Por ahí anda Pero no sé cuánto exactamente Es lo mejor que me ha pasado en la vida Mejor un time skip Un time skip ahí, ¿sabes? También Qué rico Qué rico Qué rico, papá Qué rico Supongo que se refiere a exámenes médicos Supongo Igual no Igual no Si no son médicos No sé qué Qué tipo de exámenes son Si me di a la ice Dos pruebas del COVID Acá no son gratis Están en 30 doulas Ah, qué hijos de puta Buena O sea, la prueba del COVID No es gratis Y tú, ok Vale No sé, tío De verdad Yo igual cada día Soy más comunista Pero no sé el caso Te prometo que no es el caso Pero eso no pasa Como el meme que mandé de la tele Que puede saborearla Y el tipo chupa a Yoruichi XD Sí, sí, sí Eso lo vi Eso lo vi Que había en Japón De saborear la tecnología En Japón Se había de saborear la tecnología Para crear una pantalla Que transmitiera también sabores La podías chupar la pantalla No sé hasta qué punto Pero bueno, vale Yo no sé hasta qué punto eso es Ni higiénico Ni práctico Ni nada Pero es interesante Supongo Más allá de eso Es interesante, sí A la verga Yo quiero, eh Jejeje La de Bleach Esa misma Esa misma Esa misma Esa misma De esa hablamos De la serie de la lejía ¿Cómo de la lejía? Bleach ¿Lo pilláis? Es lejía Gracioso Porque tiene el pelo de colorado Lo pilláis Es un chiste Los guión Bajo mus Los guión Bajo la guión Bajo religión Eso es verdad, eh Eso es cierto Hostia, imagínate Si vieras un H con esa tele XD Ya, es una referencia O sea, es el uso lógico Eso y comida Pero ya está O sea, ¿para qué más quieres? Chupar una pantalla La tabla Pero el resto, joder Coño, la tabla sigue siendo mona La tabla es cute No es tetona No se va a partir la espalda Con 25 años Pero está guay No tengo aquí Esto no es Eh... ¿Será el verde lima? Sí, I guess I guess it's fine Por eso por aquí Esperando la respuesta de cero No me seas maricona XD Es una tabla Es una tabla Pero es mona Es una tabla Pero es cute Puñalada Ah, Elder Oño, Elder Hola, Elder ¿Está por aquí? Está lurgeando el Elder En el alma por mi crupa Por mi crupa Por mi crupa Por que no sé hablar Porque ha llegado el punto En el que ya no sé hablar Por cierto, Bizarro ¿Cuánto llevo de directo? Llevo ya 4 horas 5 ¿Cuánto llevo? No tengo ni idea No tengo ni idea Porque ya no me acuerdo Cuánto tiempo llevaba Antes de cortar y volver a empezar No me acuerdo No me acuerdo si era 1 hora 45 O 2 horas Ya, ya, el problema es ese El problema es cuánto llevaba antes Tritruta 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 sería, ¿no? Tritruta Me ahogo, tío Me ahogo, no tengo hipo Ay, Dios Tritruta Si lo sabía, si lo sabía Si lo sabía, si lo sabía Si que lo había escuchado El problema que tengo yo El problema que yo vi en ese punto Para mí Es que yo no huelo nada O sea, tengo el olfato Otrofiadísimo Es el problema Las tablas no da más Si le pones una peluca Una peluca tablón Bajo religión Cuatro y dieciséis Cuatro y dieciséis horas llevo Directo Ok Y va que ya se parte el culo Que dice Aza Porque Porque Aza es un maestro Entro y escucho tabla Pero Pero Kiyute Coincido Pero cute Ah, tabla pero cute Y coincido Que tal guacho Eres fan de las lolis Eres fan de un pecho plano Quieres hablar Quieres ser mi amigo Ahí sabes Como Por fin encontré a alguien Ni que fuera a fin Encontrar amantes de las lolis Pero bueno No sé Si antes dijisteis Que estabais interesados Pero tremendo Roleo trapo Que os vais a comer Si quiero, si quiero Si quiero, si quiero Si quiero, me interesa Es tremendo Lo que está pasando aquí Ay Dios mío La verdad Eso Cuatro horas y veinte casi Jodad Dice vaquita Aguantaremos Pues a ver Que paso Llevo esto Ay Jesus Christ Me va a morir Me voy a morir Llevo un montón de tiempo Un montón Y falta Infinita Espera que escuche Tremendo roleo Trapo brotes A ver me interesa A ver me interesa Pero bueno Volker Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Volker Pero como es uno De tan de cultura No sabía yo esto Pero bueno Pero bueno Si si Está cero Y martinando De desvuelto De flojo Tan ahí Que pin Que pan Tomando aguja Y me voy a empañar En el hígado Hijo de puta Si Y lo cerebro Además Increíble Prefiero curvas Pero jopeta Jopeta No me quejo Con que me Con que me quiera Me da igual que sea Eso es verdad Ahí Se han escupido Factores Se han escupido Se han hecho Paltables Verdades Dolorosas Pero verdades Eso es muy cierto Yo te invito Amablemente Señor Traitruta Te recomiendo Te invito A ahorita el server De discord Vivan los muslos Y las lolis Encajará allí Muris y las lolis ¿Cómo que lolis? No ¿Por qué no? A ver lolis Pero no yo Para hacer paz-paz Y tal ¿Sabes? No, no, no Para hacer paz-paz Para darle cariñitos Y tal Nada más ¿Qué pasó? Dalas Buenas tardes Solo vine a decirle Que tiene muy buenos gustos Cara con monóculo Cara con monóculo Ahí Ahí colocándose Filo señor Nada por los vites Hombre Guacho Titán Coloso Leyendas Redes Ahí lo tenéis Para paz-paz Para paz-paz Sí, sí, sí Para que si no Para que va a ser si no Hombre Para eso Claro Para darles cariñitos Nada más Nada más Solamente para eso Estoy muy cansado Estoy muy hasta el pito Estoy muy hasta el pito Estoy muy hasta el pito hoy Pero bueno Es un funa chat Que no, hombre No, no, no Que no pasa nada Hombre Está todo pagado Está todo pagado ¿Cuánto falta? Por cierto O sea, de este un montón Vale De este falta un puto huevo Pero ¿Cuántas más tengo delimitadas? Tengo la siguiente Tengo una Dos Vale, dos El siguiente faltaría hacer Todavía una fila extra Ok Episodio 2 de darle seguición A brotes dos meses Después de conocerlo En el episodio de hoy Twitter Es que para mí Aiko y Tiny Igual 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 Protect Sí, ese Sí me pasa eso Sí me pasa Es funadrama Ah, funadream ¿Por qué dream? ¿Por qué dream? ¿Qué ha hecho dream ahora? Pumi Y benvenuti al canal Otro más ¿Por qué? ¿Por qué? Dream también funado ¿Qué ha hecho dream ahora? Dream es loli en Joyer Ah, perro Ah, perro Soy mamá de todas las lolis Y pasa, eh Sí que son muy cute Sí que son muy cute ¿Qué pasa a mí con Aiko Y con Ina también? Me pasa con Aiko Y con Ina Y bueno Y Tiny ¿Qué se llamaba? Ay, Tiny ¿Qué era? No me acuerdo Ay, era Tiny algo Pero no me acuerdo La decías tú Tiny También es muy cute No la conozco tanto Pero es muy Es muy monish También, sí Es muy monish Está chiquita y no polle Tiny Ito Eso, eso Tiny Ito No me salía Me acuerdo que me recordaba A Junji Ito El mangaga El mangaga de terror Eh, ahí está Esa es Tokio Telemotes Es una maldición Te quedas sin tejido mamario Y ellas hacen así Te quedas sin tejido mamario Y ellas hacen así No me he entendido Lo siento No, no, no No he entendido No lo he entendido eso Pido, perdón La decías ¿Te quedas? Ah, te quedas sus No sin Ay, Dios Vale, eso sí Toda chiquita Toda bonita Eso sí Ahora lo entiendo Vale, joder Te quedas un tejido mamario Y ellas hacen así Claro Ese es Perdón, coño pequeño Te quedas sus Sí, sí Perdón, perdón Yo soy tonto Tenito Uh Toda chiquita Toda bonita Sí que es, eh Sí que es, sí que es Haciendo un Entre comillas Redebut Por así decirlo Ha cambiado ahora el avatar Por motivos de la vida Por motivos de empresas Y mierdas del estilo Pero bueno Ahí está Ahí está, ahí está Ella sigue siendo la misma O sea Ella Sigue siendo la misma Y el modelo Sigue siendo chiquito El modelo Sigue siendo chiquito Y no puede ir Así que eso Coño de la puta madre Ángel Coño de la puta madre Soy tan tentona Que no entran en mis selfies Bueno No comentaré nada Vale, dejémoslo pasar Dejémoslo pasar Y ya está, ¿ok? No entran en mis selfies Pero por favor ¿Pero por qué sos así? ¿Por qué sos así? No, no Hoy no Templo cerrado Ok Vuelve más tarde Vaquita Vuelve más tarde Ok, ok, ok Me parece bien, me parece bien Templo cerrado, sí Ayer Katy Le hizo raid a Irulis No sé quién es Esa señora Suena agradable Pero joder Como chilla No sé quién es Irulis No sé quién es Templo cerrado, sí No sé quién es Irulis No caigo No caigo No caigo Me gustaría saber Sinceramente Cuántas flechas faltan O sea, me gustaría Muy fuerte saber Ahora mismo Cuántas flechas quedan Por hacer Me hay que dar En torno a 20 O por ahí No sé cuántas No sé Es graciosa Pero grita mucho Demasiado Pero es simpática Es muy histriónica No, no parece Parece Por lo que me dices Por lo que me dices Ahí encaja Sí Pero no sé quién es No caigo O sea, no la he visto nunca Igual la vi Igual es Igual es el típico Que conozco al avatar Pero no a ella, ¿sabes? O no me suena el nombre El modelo está lindo No sé quién es No sé quién es No sé quién es No sé quién es Es como Sara Furra Coño, a ver Sara Furra no es histriónica Es muy tranquilita Sara Furra es súper tranquila Más hiperactiva Coño, pero Sara Furra no es O sea, Sara sí es Furra Sara Furra es una realidad Existe Está pasando Pero no... No está chiquita O sí No está chiquita Me cago en Dios No es histriónica No pega gritos Sara Furra es chill Claro Eso voy Está bien chill Está bien, bien chill O como en Verdi En Verdi, sí Por un momento guacho Eh... Tengo que acabar el directo Ya mismo Ya mismo Ahora mismo Tengo que acabar el directo No pasa nada No es nada malo Pero tengo que acabar Porque no me acordaba Hay que hacer cierta cosa Hay que hacer Es una tontería Da igual Nada importante De verdad No se ha muerto nadie No es ningún drama Simplemente no me he acordado Y tengo que acabar el directo Un poquito antes No pasa nada igualmente Es una tontería Mira a ver si te suena A ver Ay, no No sé quién es No lo he oído en mi vida Pero tiene avatar De señora que grita Sí Tiene avatar De señora gritona Ciertamente Sí ¿Qué es esto? Si yo fenezco Yo creo que ¡Sos tío! ¡No! ¡Mi casa, tío! ¡No! Es cute El clip este Es cute Uy, óptime Dos horas once Súmale otras dos más o menos Cuatro horas once No es mucho, la verdad ¿Ves que chilla? Sí, pero no mucho tampoco No sé O sea, ese clip tampoco ha sido muy molesto Este día me dejo Eh, me dejo Mi sonido Bueno, me tengo que ir Me tengo que ir Lo siento Tengo que dejarlo por aquí No es nada importante, eh Es una tontería Es una tontería Pero tengo que dejarlo por aquí Tristemente Trabajaré fuera de cámara Supongo I guess I suppose I suppose ¿Hacemos raid a alguien? ¿O qué? Hace raid a Triki Ya que está Ya que está Triki Ya que acabo pronto hoy No lo hago nunca raid Vamos a hacer nueva raid Sí Me he comido la T ¡Me he comido la T! Ahí está Y dice con el señor loco de la caja Lo siento, ¿vale? Les pido perdón Si iba a decir eso Sí, ya que estamos Hago raid y ya está Es que chilla Pero no es un chillo No es un chillo molesto Yo que sé Me da igual Eh, mañana va a ser mejor No me enrollo más Me tengo que ir, ¿vale? Hasta luego